¿Listos? Venga Ya dejen sus pedos wey Pueden dejar Ahorita me vine a reclamar y en vivo wey O sea ni ese día me dijo wey Hasta ahorita Dilo wey Ya pues ya empezó el pinche show El soundcheck En el show de la mamá En el show de la mamá De repente hace pinche pruebas de sonido Tres horas wey Parece que no ensayaron para su evento Nosotros ensayamos en el soundcheck wey Imagínate, él le dice yo lo vi No, ya no quiero seguir tocando más Me duele los dedos Y yo la verdad me dio pruebas de sonido Y era pinche tributo maná Ya te cuenta 15 minutos wey 15 minutos para el pruebas de sonido Conecta ese culero Y yo hola hola Y me cortaron Pero yo no te corté wey O sea se cuenta esos fueron los del audio O sea yo le dije Ok les toca a ustedes Sigan a ustedes Denle Pero yo no dije Ey ya 15 minutos O sea yo dije hasta que terminen Hola como estas 15 minutos Ya muchachos Pasamos otro tema Estoy harto Aquí comenzamos el tema Pero eso no bien wey No wey es que yo también me acuerdo wey Era bien tarde Y hasta dije wey Todavía vamos a hacer esta mar Y ya estoy Si wey Todas las canciones Y todas las canciones Lo estaba escuchando hasta el video yo No tomamos todas las canciones Somos dos Una o dos Nomás fue una o dos que tocamos Dos pero como 15 Una o dos No la cosa es que todos llegaron tarde wey Todos llegaron tarde Incluyendo al Kevin wey Todos llegaron a las 5 O sea todos a las 5 Este wey llegó tarde también o no Creo que era a las 5 Y todos eran 6 y media Me invitaron a las 5 Me invitaron a las 5 Y apenas el batero Estaba instalando los tambores a esa hora O sea a que horas llegaste mi Kevin A las 5 Porque tú pensabas que yo comenzaba a esa hora Desde aquí te brinco Se suponía que mi compa aquí presente Iba a comenzar antes Pero así es una pinche de venta Bueno raza Ya vieron de que esto se va Ya esto fue un preview de lo que Lo que no me reclamó en 3 semanas ¿Cuánto tiene ese pedo? Me lo va a reclamar ahorita Lo tiene aquí ¿Dónde? El cogote Por eso hablo así Bueno raza Pues bienvenidos a la cápsula Ya se la saben Agarren un traguito Hablando de What Really Matters Con el Flowers Ey hispanoparlante Compadre ¿Cómo estamos? Habíamos hecho ya un chingo de videos acá De tacos tans Y todo este pedo wey Y era hora de regresar aquí al Sí, sí Ya extrañaba estar en el estudio wey Con un tema chingón Con dos invitados Este Que tienen su Su peculiar forma de ser cada uno Que son como una bomba atómica Cuando se juntan Chingón Es la primera vez que vienen Y aparte Este El buen Juan Que está aquí wey Es uno de los patrocinadores wey Ah sí Sugar Sugar El de los rockeros Uno de los sugars De la cápsula Este Rockeros Qué chingón que están acá wey Este Y pues bueno Aparte del Del buen Rockeros Unidos Tenemos a nuestros compares Digitize.esp Así es Y la gorra que se quieren chingar ahorita Sí El Chris Brooks Salad Renovations Se dedican a A todo tipo de cerámica Para baños Para ¿Qué más? ¿Qué decimos? Baños Sí Baños Cocinas Chimeneas Todo lo que tenga que ver con cerámica Vayan y contraten a Chris Brooks Salad Renovations Nuestro querido patrocinador Un saludo Un saludo Sugar Oficial Otro sugar Y a los de Digitize también Chingón La merch La merch Que tenemos Ya vamos a abrir Vamos a abrir nuestra tienda online Pronto Pronto Y bueno Un saludo a ellos A Bidi Que es la que La que ahí nos Nos apoya Contar las playeras Esa es Sugar Mama Esa es Sugar Mama Sí Bueno banda Pues bueno Chingoncísimo Ya saben Estamos en iTunes Digo Apple Podcast Y en Spotify también Obviamente todas las redes sociales Y ya estamos bien movidos en TikTok Güey Sí Estamos en un chingo Todavía no Pero No estamos trabajando en eso La cápsula OnlyFans Ahí va a salir Carlino ¿Ya bailan? ¿Ya bailan? ¿Ya bailan en TikTok? En TikTok Estamos practicando Justamente al ratito Vamos a tener un ensayo Van a bailar Baby Shark En TikTok Sí Simón ahí estamos Anchor Studios también In the house In the house Behind camera Ah huevo Behind the camera Aquí está Anchor Studios Mary Edna Sí o no Pues bueno banda Ya se la saben Agárrense un traguito ¿Qué tomamos hoy compadrito? Ay wey Mira Esa nos la puso Sí wey Como que Por obra del Espíritu Santo Bajo esta Esta botella es especial Porque es un regalo De la Sugar De la Sugar Mama Que le mandamos un saludo A ver ¿Qué le sirve eso? En vez de bajar la flor blanca De la Rosa de Guadalupe Hoy bajó el mezcal Yo no puedo tomar cabrón Pero vamos Tengo que cuidar la voz Tengo que cuidar la voz Tengo que cuidar la voz Wey Me cayó en la madre Y se reí No más No más por eso ¿Cómo le hizo wey? ¿Cómo le hizo? Tengo que cuidar la voz Es que esa voz Ya de los Como tipo El Mick Jagger De los rollistas ¿Dónde está la niña? Que tiene 80 Tiene 60 años En sexo Drogas Y rock and roll Wey Lo que pasa es que Quiero comentarle una cosa Wey De lo que pasó con mi voz Me la jodieron Desde que estaba chiquito Mira Y tú te ríes De las desgracias La verdad que Un trauma que sufrí De pequeño Entonces Este es culero Se reí de mí Porque eres así José José El tema de hoy Va a ser interesante Por esa razón Pincha actitud tuya Cabrón Eso sí es cierto ¿Este es agua o mezcal? Tú Chúpele Se le va a ronchar la garganta Hay que cuidar la garganta Bueno ok Vamos a cuidar la voz Con mezcal Muy buen flowers Ahorita No pues Sangre de Cristo Amén Amén ¿Cuál es el pobre? ¿Por qué? Este es un poquito tarde Va a terminar aquí Como el programa De la corcholata ¿Cómo se llama esa madre? ¿Por qué tienes que decir Otros pinches programas? Estamos en la cápsula Donde ustedes ¿Cómo decía ese barco? Es como que te mencioné Un lugar que no te gusta vivir Ubíquense Las cosas no son como parecen Ya vas a empezar con ¿Cómo que le mencioné Un lugar que no le gusta ir? Y viste pinche Che Guevara Oye güey ¿Nos puedes explicar Tu look de hoy güey? Tres camisas de rock Camisas de rock Camisas playera De hawaiana güey No no Es este outfit de crudo güey Es lo primero que Soy crudo Y dijeron que era la una güey Ya son las tres Es que es el outfit Espérate el micrófono No tuve tiempo Andaba vendiendo ¿Lo puedes mover? Bueno si quieres Lo puedes subir un poquito más Si quieres No tuve tiempo Mira güey Mira Arriba abajo Arriba ¿Le puedes ayudar Kevin? Por favor Tú que sabes de agarrar el micrófono Sí güey Está ligado este ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está Ahí mi ingenio Ahí está El ingeniebrio Ah no es el único El Fausto me dijo ayer Oye Ese tipo me preocupa ¿Quién es? ¿Quién es? El Fausto Fausto Ojito De Carlino Oh Lanker Studio Producción Dice Oye es el primer baterista Que conozco Que no toma Oye y no le entres A la mamá Estas cosas No son de Dios Mira después quedas así Con la voz Bueno anda Vamos a entrar en materia ¿No? Qué chingados Sí sí ya 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 Bueno este ¿Por qué no empezamos Con uno de estos invitados Aquí el buen este Esa persona que se presente Porque el Juan Ya lo presentaste Pero Kevin no A ver Cuéntanos un poquito Lo que hacen Lo presentaste a él Lo acabaste Ahora Tres horas después Anónimos Este Aquí tenemos Al buen Kevin Kevin ¿Cómo te apellidas? Clay Kevin Clay Kevin Clay Kevin Clay Kevin Clay Bueno lo que sabemos De ti güey Es de que tú que has Una banda de rock Que se llama Códigos Son de Nashville Que fue cuando hicimos Una pinche mega investigación Como siempre Hacemos aquí La gente que se encarga De las estadísticas Y todo ese pedo Dijeron Sabes que aquí está Todo lo de este vato Nació este día Record criminales Este Siete Y todo el pedo Todo el pedo O sea Dijimos no Eso no Nada más que toque el vato Este Toca es una banda Se llama Códigos Sí señor Sí señor Vamos a hacer La banda realmente Es una banda nueva De Nashville Tenemos dos años De haber surgido Y ahora pues Poco a poco Nos hemos posicionado En este momento Gracias a uno de los Culeros de esta mesa Aquí presente Le digo esta palabra Y otra palabra Me la van a censurar Me imagino que lo censuran Entonces de repente Yo le chateaba Le chateaba Le escribía Le escribía Le escribía Y nunca me da la oportunidad Mira Oye güey ¿Y ya tenía esa camisa De Hawái o...? Todo el tiempo Lo que pasa es que Tenía su carrito Sandwichero Después de ese sandwich Carrito Hawk 2 cero Hawk 2 cero Es una nueva palabra Hawk 2 cero No pero nada Andan las mamás Soy Kevin Clay Muchas gracias por la invitación ¿De dónde eres Kevin? Soy de Nicaragua Chingón Soy de Nicaragua Vine a Tennessee Hace tres años Básicamente Ah claro Tienes poquito Entonces aquí Entonces yo miré La oportunidad en Tennessee Que no había banda de rock En español Así como que Para la raza ¿Cómo digo esto? Porque Si había un movimiento allá Pero es Por allá O sea O sea Faltaba el barrio Faltaba el barrio Exacto Entonces Puta Perdón De repente Aquí puedes decir lo que sea Hace falta eso Entonces la raza lo pedía Y ya Nos metimos ahí Poco a poco Oye wey ¿Cómo llegaste acá? ¿En avión? ¿Qué terminó? Mejor dicho Yo estaba en Miami Bueno La verdad que De Nicaragua Viaje a Miami Es un pedo bien grandísimo En Nicaragua Ahora estamos pasando Algo similar Como Venezuela Como Cuba Entonces me identifico Con la raza venezolana Muchísimo Con los colombianos Cubanos Entonces Eso es lo que pasó Un problema sociopolítico Del país Y Me vine por acá Ella tenía Trabajaba Trabajaba en banco Trabajaba en Nissan Tenía buenos Buenos negocios Allá en Nicaragua Ajá Pero Y hacía música En una iglesia Entonces de eso Vine por acá Ahí me jodí la voz ¿Ahí fue? ¿En la iglesia? ¿En la iglesia? ¿Con los coros o qué? No ¿Con el padre de Ociona? ¿Haciendo qué o qué? Que se llama Amner Hazte cuenta No me voy a burlar de nadie Pero Era de iglesia Que le hacía mucho Como Fuego 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 Como tres horas cantando Y Se me jodió ¿Qué tipo de iglesia era? Sí wey No era así Los testículos de Jehová No Era pentecosté Pero Pero me jodieron la voz Gracias Oye Juan ¿A ti quién te jodió la voz? Tu hermana Wey No wey Ya está defectuosa Así de fábrica Salió defectuosa De fábrica Carnal ¿Eres medio mojarra? Es mojarra este wey también Sí wey A huevo A ver Di cápsula Cápsula Sí Cápsula Y aparte tienes tu movimiento Que se llama Rockeros Unidos Wey Por cierto Hemos estado ahí con ustedes Platíquenos rapidito ¿Qué es Rockeros Unidos? Pues básicamente Pues Redes sociales Estar ahí Haciendo como la comunidad De la gente rockera Que hay aquí en Atlanta Alrededor Todo empezó Como un juego Cuando empezaron las redes sociales Por ahí el 2013 14 Empezó eso Creo que el 2015 Empezó Rockeros Unidos Pero Pues nomás es Ay sí el wey Que todo el mundo quiere hacer su página ¿No? O sea Hice la idea también No era nada Nada de intención De realmente hacer Nada Este Una vez fuimos a Texas A un festival Que tocó una banda en México Que se llama Everyone Lies Katelyn Subí el video allí Y de la nada Como que la banda lo compartió 20 mil views así De la nada Así lo compartieron Y una página Que nadie conocía De un día para otra Tenía así un video Con 20 mil 30 mil views Y te digo Estaba hablando De 2015 creo Sí Y pues dije Oye wey Esto si funciona Y pues ya Ahí empezamos ahí A joder Empecé a intentar Como ya había páginas Que se llamaban Rockeros Unidos Había ahí de México Y luego una de Atlanta Este Y luego también había Mucha idea De que el centro De la tierra es Atlanta Este De todos los rockeros Aquí locales O sea Banda así No pues es que Vamos a tocar Alabama Vamos a tocar otro lado Que no sea Atlanta Como piensan que no hay raza No hay gente Entonces yo me empecé A dar cuenta En otro grupo Que había se llamar Rockeros Unidos De Atlanta Que había raza De Tennessee De Nashville De Alabama De Carolina O sea Todos los pueblitos Hay gente que le gusta El rock Eso dije No se puede llamar rockeros De Atlanta Le tengo que poner USA Porque pues ahí en todo O sea Con las bandas previas Que tuve O sea Estuve pues descubriendo De lado a lado Desde Texas Hasta por allá Casi Nueva York Nueva York O sea Ahí De ranchito en ranchito Y íbamos a tocando Así una vez fuimos a Virginia Así en la Creo Virginia Beach Pegado a la playa Donde piensas Bueno pues aquí Quién viene a venir a vernos Y salía un montón de gente Raza O sea A que les gusta el rock O sea Sí Por donde sea Ya son como Bucarachas Están ahí O sea No los ves Pero están ahí En exclusiva El buen Juan Carlos A los mojarras Se refiere como Las mojarras No Dije la raza en general Dice la raza en general O sea No los ves Pero están ahí Pueblito Pueblito que vas Hay un chingo de raza En cualquier pueblo Que vayas Es una analogía bien cabrona La comparación Es que ahí Hay mucha gente Y uno piensa que Atlanta Como es la ciudad grande Que es el centro de la tierra Y pues no es Eso te digo Como que esa idea Nació ahí En Ok vamos a Como que a conectar La gente que está también A los alrededores Invité administradores Al website Pues de Texas De Nueva York De varios estados Unos se salieron Otros entraron Y pues ahí nomás Empezó a Se empezó a regar Luego empezaron a venir Eventos, festivales Y todo eso Y no sé O sea Sin querer Creció Y ya nomás Básicamente eso La comunidad de rockeros Oye güey Lo bueno que le pedí Que rapidito Nos platicara Que era Conta toda la historia Está bien Y aquí invitamos A Kevin también Porque vamos a hablar De un tema Picoso Me da como miedo De rock en español Antes que sigamos Un saludo A la banda de códigos A Gabriel A Ricardo A tu mamá A Dani Sigamos A tu abuelita A mi mamá A mi abuelita Que me da miedo Si no salgo de aquí Es porque ya sabes No estoy Estoy en Marieta Señores Púsquenme Estos güeyes Tienen una pila Una energía Que se metieron Pero no se metieron Califino Obviamente como ustedes Están en el medio Del entretenimiento Y bueno Nosotros apenas Estamos empezando realmente Pero ustedes ya tienen Un rato Sobre todo Juanca Queremos hablar con ustedes Sobre los haters ¿No? Porque Los haters Yo los amo Que entre el odio Y el amor Solo hay un paso ¿Verdad? Entonces puede ser No, no, no Porque puede parecer Que un hater Bueno, vamos a definir Primero que es un hater Sí De acuerdo a la real Academia española Los haters Son seres humanos Es que muestran Sistemáticamente Actitudes negativas U hostiles Ante cualquier asunto ¿Ustedes Ustedes Tienen haters? Sí, güey Muchos ¿Y vos? Pues a lo mejor sí Pero o sea Para mí no es así como Son como Cero a la izquierda Son fans Para mí son fans Son fans Uno no Y lo que tengo más En las redes sociales Porque A veces la gente Que hasta te apoya O te da un like En el Facebook O lo que sea No te ayuda tanto Como un hater Porque los haters Siempre empiezan a escribir Estupideces así De que no Que tú no sirves para nada Que este güey Canta bien feo Que esto es horrible Oye, pero Yo siento que tú Utilizas esto A tu beneficio Inclusive En Facebook, güey Pues sí Por eso te digo A todo lo negativo Hay que sacarle algo bueno ¿No? Ese es un dicho ¿No? O sea Pues yo le saco beneficio Hasta a los haters ¿Entiendes? ¿Qué aspecto? Es que mira El Facebook O las redes Bueno, la mayoría De redes sociales Tienen una cosa Que se llama Algoritmo Pixel O como le quieras decir De que Digamos Tú postes algo ¿No? Poses una foto Lo que se te ocurra Y tienes 100 seguidores Digamos de 0 a 100% Tú tienes 100 seguidores Puedes tener 10 mil 5 mil Digamos suponiendo Que tienes 100 Tú pones algo En Facebook Ahorita está muy Ha cambiado mucho A través de los años Antes sí Llegabas a miles de gente O lo que sea Ahorita se ha restringido mucho O sea Ya de esas 100 personas Ya no llegas a A las 100 Cuando tú pones una foto Lo que sea Llegas al 5% A veces hasta menos O sea imagina Tienes 100 amigos Y no lo ven 100 Lo ven El 5% son 5 Pero si uno de esos 5 Pone un comentario De tal tal O algo Se enojan Si se enojan Y empiezan a escribir Estupideces El Facebook Luego lo detecta Ah esto es tema De conversación Y ya no se lo manda A 5 personas Ya se lo manda A 15 Y si aparecen 2 Y se empieza a prender El como dicen Se prende la despero Y ya no llegas A 20 Ya llegas a 80 Y ahí se va Se va 100 200 Ya no llega A 100 Ya se Ahí es como Se empiezan a viralizar Los videos O sea que se haga El tema de conversación Regresando al tema Este vato Me recordó A Roberto Martínez De creativo Como le funcionó Tu llegaste a más gente Y vamos a taggear Al buen Roberto Por cierto Que hemos aprendido De él también Pero tú le estás dando Una clase A toda esa gente Que también A Roberto Martínez De cómo llega Para mí De ser maestro Maestro de qué De primaria De secundaria Pues bueno La cosa es así O sea Llegan haters Y en vez de perjudicarte Te están ayudando Pero a ver Por ejemplo ¿Qué tipo de hate En este caso Tú recibes Tú como persona Pues en Rockeros Unidos Es básicamente De que cuando Invitamos a grupos Que no son rock Así como los trus Así los clásicos Ya sabes Cuáles son los trus Los güeyes Que se sienten Bien metaleros O que se sienten Así que Como los de No es rock Y luego pusimos Lo de Shakira O que eso no es rock Y que la muchacha Canta bien feo Pero subí un video De que estaba ¿Canta bien feo? Alguien lo puso En Facebook ¡Qué mame! Güey Lo puso un güey Ahí en el Facebook La banda de Nashville La banda de Nashville La banda de Nashville Pero una cosa Mis amigos Mis amigos Un hater Y una persona Que hace un comentario Como que son cosas diferentes O sea No porque haya un comentario Que no te Apoya a ti Si tiene buen punto El flowers No es como Un hater Es alguien que Sea lo que sea Güey Está como Jogiéndote Jogiéndote la verga Pues es que A veces pasa Que esos son los mismos De siempre Si claro Que les pueden decir Que canta bien feo Y no llega Esto Son los mismos Casi siempre te pones A pasar el tiempo ¿Ves? Que son unos güeyes Que siempre están chingando ¿Qué tipo de hater Tienes tú güey? En mi caso Aroar Siento que No sé si es fascismo O simplemente Envidia Ya nos estamos metiendo A otro pedo No neta Neta Porque la verdad La verdad La neta La verdad Que yo no vivo En Atlanta O sea Que tengo haters Aquí güey O sea Neta Neta Que de repente Me han dicho Y yo sé que lo vas a ver Culero Me han dicho Que yo vengo Hasta por cerveza Güey Que vengo por morras Y yo simplemente Y es mentira güey Güey La mayoría Lo contrato tú cabrón El maestro Güey Güey Por morras yo también voy El maestro Yo soy igual güey No me admiro Ya me quito los lentes Lo que pasa es que Tengo una cosa Que uso gafas todo el tiempo Es porque tengo fotofobia Y las luces Me dan dolor de cabeza Ok ok Pero entonces por eso No porque sea mamón Pero entonces al final Aquí en Atlanta Yo después hablo De los haters De Nashville Los de Atlanta Me dan risa Porque realmente Ni siquiera me conocen Y tienen un perjuicio Prejuicio Acerca a mi persona Y siquiera conocerme O sea Siento que como que Primero una falta De personalidad De las personas Falta de personalidad Porque ellos Se sienten amenazados Por mi persona Y ni siquiera conocerme O sea Si entiendo Yo hablo con este cabrón Yo hablo con este cabrón La pasamos Más de la verga De la cachimba Como decimos en Nicaragua Brother Y ya O sea No tenemos pedo De vieja ni nada Ah no Pero otra persona Que le caga el pinche palo En mi caso No aguanta mi presencia O sea No le hables a ella Porque es mi mujer No sabe O sea Es que tu personalidad Es muy como un frontman Yo te tomé fotos una vez Y no te conocía Y me cagaste Natural No, no, no Obvio no te acuerdas Pero te tomé una foto Y me volteaste a ver Me hiciste así Como que Estabas muy en tu papel Y a lo mejor hay gente Que como dices Se siente incómoda Ante tu energía O te dice Ah ese güey Se siente bien Exacto La presencia a veces Intimida A veces te hace sentir Exacto Pero Bro Yo Yo puedo decir Y sabes que Lo que me caga más Estamos en un medio Musical Y los músicos Diríamos de apoyarlo Entre todos Porque también hay hate Este güey tiene diciendo eso Desde hace como 10 años Pero es pura bullshit O sea Todos por un lado Se apoyan Pero por el otro lado No ese güey Que la madre O sea Por aquí En la peda Todos están No bro Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Una pregunta Pero ya al rato Están hablando con otra gente Y ya es otra historia ¿Cuál ha sido el peor comentario Que han recibido El hate más Como que Que si les ha calado Cuéntalo Déjame pensarlo No la neta güey Este sí me dolió Este la neta Y mira Nosotros también compartimos uno Hace rato Una persona que nos ve Y nos puso ahí Ah pinches Valen verga No sé qué pedo Y como que no estábamos Acostumbrados a ese hate Porque nosotros no somos No a mí me da risa Que alguien me dijo Así como hablas Cantas ¿Fue una vieja o un vato? Un vato La mayoría de las personas Que son mis distractores Son hombres Increíble La mayoría de viejas Viejas o mujeres Preciosas Que adoro muchísimo Claro Y a los hombres no las adoran Pasamos Sí güey Pero tampoco le vamos a amar Oye güey ¿Eso te ha traído hate? Las morras güey Es como el de moderato güey Este güey es como el de moderato Pero aquí en Atlanta Nosotros hicimos nuestra investigación Obviamente güey Y aquí sale que mucha banda Le cae mal por zorro Alguien nos dijo eso Literalmente Una vieja nos dijo Una señora Una doña Que nos pasó esas cosas Dicen Sí Ese vato nos queda mal Por zorro güey Por zorro Textuales Por el sombrero ¿Qué pedo? ¿Qué te iba a decir? Ok Lo que pasa es que Te voy a decir la verdad Sí La gente piensa eso Por ejemplo Yo siempre Las experiencias que he venido a Atlanta Yo vengo Toco Aunque este vato no me pague para el hotel Me consigo el hotel Y me voy a pichotear güey O sea ¿A qué güey? Aunque él no me pague el hotel Pero yo me consigo el hotel Ah ok Con mi gracia de mi patrocinador Y toda esa cosa Sugar Sugar Las sugars Las sugars mames Las sugars Pero brother Gracias a Dios Alguien no puede decir Que yo vengo Toco Y me llevo una vieja al hotel Yo no soy así Soy tan tacaño Que comparto cuarto Con uno de los músicos O sea No vas a esa pinche mamá O sea Y si ahorra Y ya pues con el músico Claro Cállate Estas son las sugars Saludos ¿Tu bajista cómo se llama? Saludos a Gabriel Saludos a Gabriel O sea Para economizar güey Ya ni siquiera le salen a las muchachas No pero si es por zorro Hablando del término nicaragüense Zorro es una persona mujeriega obviamente Pero ¿Qué putas? Aquí Nada Yo le hablo brother Estamos Yo saludo Me tomo fotos ¿Qué pasó en Alabama? Brother Pasó en Alabama lo siguiente Me bajé ¿De dónde? En Alabama Llegando y haciendo pedos Ah ok Brother Me bajé de la tarima La gente tomando esa foto conmigo Todas las cosas Son súper accesibles Una morra me dice Dame tu número Porque yo voy para Nashville Nos ponemos de acuerdo Para verte tocar Verte tocar Claro Claro O sea Que de repente Yo no sabía que estaba su esposo ¿Para qué me pidas un número? La zorra era ella Era ella Yo no sé Lo que se ve no se pregunto Brother Es que no sé porque Brother A ver Si estás tu esposo Y sabes que tu esposo es tóxico Nos hagas a mamar De repente brother De repente Mi compañero estaba tocando Y se me acerca un guarulo así De altito Y yo como Yo practiqué boxeo Y el vato que se metió Un chingazo No hice pedo Porque estaba tocando a él Y no quería que nos cerraran el lugar Que a futuro Podemos volver a tocar Uno tiene que ser inteligente En este medio Hasta como responder Y reaccionar Gracias a Dios Ahorita ando un vato Que me anda cagando El palo Que él anda hablando Toda la morra mal de mí Pero o sea ¿Y este va tocante en la banda? Sí, es música Ese es lo peor Que es músico La competencia No A otro A otro Él también me la caga Pero le digo ¿Y tú, güey? ¿Tú? ¿El hate más? ¿El que más recibes? ¿El que más? La verdad que dijiste Ah, ese güey Si se pasó el lanza Pues había un payaso Que te quisiste llorar Que lloraste No, no, no No, no No me O sea, te digo Yo me da gusto Te dejó así malito A mí me da gusto, güey Te veo Yo me puedo pasar Y todas las Si se pasan todas las semanas Diciendo estupideces Yo le sigo la corriente ¿Entiendes? Y uno Es un güey Que creo que hasta tú Le invitaste a tocar una vez Es el pinche Joto ese del rock Ese güey O sea, tenía la costumbre De estar en la plataforma De rockeros unidos Y la cosa curiosa Que mucha gente No sabe que soy yo Uno de ellos O sea, no soy solo So el güey Se pone a decir Estupideces Ya, es que ya tiene años O sea, ya no me acuerdo Bien, bien Pero todo el día Yo estaba escribiendo estupideces No, que las bandas Que tocan covers Que las bandas Que tocan aquí Es un troll Ajá, sí, un troll Así todo el día Estaba jode, jode Y le digo Güey, pues está bien, güey O sea, sí, tienes razón Todo lo que está diciendo Sí, güey, ya me acuerdo Tienes razón Todo lo que está diciendo Sí, está bien Pero si no te gusta Lo que hay aquí, güey ¿Por qué no lo haces tú, güey? O sea, ¿por qué no te Ajá, ¿por qué no te pones A hacer algo A cambiar esta situación De todo lo que está mal De todo lo que no te gusta? No, que yo que en mi país Giraba y que yo era famoso Y que, ok, hazlo aquí, güey Como dicen El que es perico Donde quieres verde Claro Lo que no haces Dichos sabios Del maestro El maestro El que es perico Donde quieres verde, ¿no? Sin blanco o verde Palabras sabias Del maestro Pero la cosa Si no te gusta Si no te gusta Lo que hay Pues, o sea Hazlo tú Haz un grupo mejor Haz un proyecto mejor Una vez estuve criticando A este logo de Rockeros Unidos Que no sé qué De otro lado Se parecía de otro país Había un logo parecido No sé dónde lo encontró Y le digo, güey Yo ni siquiera hice ese logo Me lo hizo un diseñador Yo le dije, hazlo ¿Entiendes? ¿Qué es el logo? ¿Qué es el logo chingo? A lo mejor Pero yo no lo hice A lo mejor sí Pero te digo O sea Tanto así llegó, güey Sí, así Hasta el logo Eso ya era algo personal Sí, o sea Parecía personal Te digo, no sé si era personal Pero estaba diciendo estupideces Luego de las bandas Y le digo, está bien Tienes razón Te doy la razón En todo lo que digas Pero si no te gusta Pues haz tu banda Haz tu página Y bórtate a la chingada de aquí ¿Entiendes? O sea Oye, güey Pero fíjate Lo que me aprendí a ver Que Facebook Ya cuando tienes una página de business También tiene Hasta tiene una barra ahí Que te dice A cuanta gente le llega Roberto Martínez Pon atención, por favor Tú eres el Roberto Martínez De creativos De Atlanta Te dice Te dice a cuánta gente le llega A tu post O lo que pones ahí O sea, hay veces Cosas que ponías Ponías 20 personas Le llegabas Y cuando llegaba ese cabrón A decir estupideces Ya los post tenían Como 5 mil views, güey 7 mil O por eso yo lo quería ahí, güey Yo siempre puedo decir Loco Y te digo Yo los agradezco Que Juan Carlos se pasa Demasiado habla Lo que pasa Lo que yo puedo decir Loco Todo lo que yo hago Es show No es más Como Como Witch Pero hazte cuenta Que una vez Una vez me pasó Que yo me arrodillé Para cantarle a una muchachita Que estaba De zorro Sí, güey Y su bato me agarra aquí Así Literal Y yo como que ¿Qué pedo? O sea ¿Cómo te agarró, güey? Así De la bube O del pecho ¿Sabes qué pasa, bro? Quería un trío, güey Yo creo que tiene que ver Con lo que platicamos En el podcast anterior Con el DiCaprio, güey Como la cultura Como somos nosotros Como hispanos Como que somos muy Siempre hacemos pedo Por las viejas, güey Como que somos muy inseguros Pero uno tiene que saber Por ejemplo Uno tiene que saber Que si vas a un show Tienes que esperar cualquier cosa Del show O sea Por ejemplo Juan Gabriel ¿Cómo hacía? Juan Gabriel Bueno ¿Has visto? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía, güey? A ver Eso va a quedar repetido Otro zorro Pero con los hombres Pero entonces De repente nosotros Yo, bro Yo me arrodillo Que le canto A las mujeres A ver, le puedes hacer eso Ahorita al Juan Gabriel A ver, arrodíate Con Carlos Pero si tienes Panocha, güey Panocha enviar Vente Bueno, banda Oye, güey Te quiero hacer una pregunta Antes de que Salgamos al otro segmento, güey Ahorita El buen Juan Nos dijo Cómo él Lidia No sé si es Lidia Lidia Con los haters O con los trolls Que le tiran un chingo, güey Obviamente hicimos Una investigación De tu lado, güey Y vimos algunas cosas Que pusiste A la verga Una de esas En Tinder Jamás me quitaré Mis lentes En una tocada Por quien me dijo Que le estorbaba Me vale madres Nunca me los Jamás me los quitaré, güey Sí, claro Yo padeco fotofobia Me da dolor de cabeza Alguien se quejó De tus lentes Sí, alguien me dijo Que una persona El mismo No, no Fue alguien de Nashville Ay, güey Pero por qué Le molestó Los lentes No sé Dice que Tienen espejo Bueno, era mujer Pero la quiero mucho Pero ese momento Se quejó de mí Y me dijo Que mis gafas Tienen espejo He tratado Que no tienen espejo Pero la verdad Que yo lo hago Por mi protección O sea, de repente Estoy haciendo un show Y me ha pasado Y me da un pinche dolor De cabeza Cuando estamos Los cantantes Hacemos que Cantamos Aguantamos respiración Para cantar ¿No? Etcétera De repente Cuando hacemos ese tipo de cosas Por mucho tiempo De dolor de cabeza Y puedo dar mi caso Que tengo fotofobia Y la verdad que sí En general estorbo Lo siento Me la pelan Primero mi salud Y después del resto Otro que queremos leer Güey, rapidito Este Cubo P-D-J-O Pendejo Me imagino Yo no me ofendo Cuando un hombre Habla mal de mí Ofendida debe estar Su madre De haber parido Un hijo Con muy pocos huevos Es que sabes Que es lo que pasa Pero donde voy con esto A la yugular Le respondes directamente Bueno, indirecta Indirectamente Pero tú le dices Claro No me quedo callado ¿Y sabes por qué? Porque ese vato Y lo estás viendo Y lo va a ver Le gusta hablar mal de mí Inclusive Mira que Una mujer me habla De aquí de Atlanta Y le dije ¿Por qué le hablás a Kevin? ¿Y por qué le hablás a Kevin? Y este vato Es toda mía Y lo vas a ver culero Es toda mía Y no lo vas a ver No sé qué cosa Ya sabes quién es Y la verdad que no te quiero topar Porque te vas a ir en tu cara Y te la vas a partir tu madre ¿Con los lentes o sin lentes? Sin lentes Porque están muy caros Entonces Te voy a decir una cosa La verdad La verdad Decime la cosa en mi cara Porque te da pena En mi cara Y me escriben en inbox Voy a hacer ahorita Como residente Ahorita mismo Señorita Laura Espérate Espérate cabrón Entonces si no agarra La determinación Tú también De repente En mi inbox personal Me escribes Como Oh bro Todo bien Tranquilo Te admiro Y a mis espaldas Hablas mal de mí No seas culero Dime la cosa En mi cara Que esto Se puede arreglar De una buena manera Si no La arreglamos De la peor manera Que nos va a gustar Cabrón Como dijiste En las tocadas Todos somos compas Chévez Chido acá Lo que tú quieras Y después Vas a ver Lo que está diciendo Porque los haters Usualmente solo son Virtuales Jamás como que No frontales No son frontales ¿Qué pasa cuando Lo conoces Y te das cuenta Quién es quién O sea Y de repente Lo admirabas En todo caso Yo vengo a Atlanta Vine de nuevo Hace un año Empecé a tocar acá Pero admiré Todita la banda Emma Con la banda De Resur Te puedo decir una cosa El vato de Johan Lo admiré muchísimo Y cuando lo miraba Antes de Bueno yo era el batero De mi banda Yo no era el frontman De la banda Y yo cuando miraba Johan Digo puta Si no acaso canto Me gustaría ser Como ese vato O sea Cosas Yo admiraba A cada quien Inclusiva culero Que hablaba mal de mí Lo admiraba muchísimo Nunca le hice nada O sea Y de repente De la nada Cambió Al normal de mí Son cosas de Son cosas de De personalidad Eso Oye güey ¿Tú tienes que ir el güey? Sí 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 Yo tengo Pues es que Yo soy un vato ahí Normal güey No salieron unos hoy Los de la mojarra Ya tienen más haters Que Hoy güey Que te quieren Porque hablamos algo de De Jimmy's Bueno el que no íbamos a nombrar Este Córtale mi chavo Córtale mi chavo ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? El portero güey El portero ¿Cuánto queda güey? 10 ¿Puedes leer el comentario güey? Tú lo tienes Tú me lo mostraste güey El de la cápsula Que dijeron Que nosotros dijimos Yo creo que actualmente No vamos ahí Porque el vato habló Que somos nacos No sé qué Pero yo creo que lo dicen De broma bro Porque es que Hay que entender el contexto Nosotros Bueno para empezar Eso no creo que sea un hate Nada más es un comentario Una vieja Hombre no sé quién sea No porque las personas Que responderon Son personas que siempre nos siguen Entonces creo que No era algo como que A lo mejor es una crítica Constructiva Se le puede Para que no la vas a cagar Porque es que Pues obviamente La gente no sabe Pero hablamos de eso Y ayer estuvimos ahí Pasándola bien Porque eres como parte Del show No show Pero del desmadre Del relajo Que hacemos ¿Vos sabes que alguien Me escribió hoy Y me pregunta Oye ¿Y por qué vas a Atlanta güey? O sea Si no te pagan Yo Hoy me dijeron O sea Y le digo Dos cosas bro ¿Por qué pensamos Que no me pagan? Y ¿A qué te importa Si voy o no voy? O sea Es mi vida O sea Ni nadie Me andaba ahí preguntando ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué si gasto gasolina? ¿Si no gasto? Es mi vida Pues yo entiendo Por ejemplo Cómo hace Juan Carlos Que usa a la gente Que le comenta Para generar Relevancia Relevancia Pero tú lo haces Más como Más visceral Como que Como más frontal Tú más Sí No A veces Es que lo que pasa Cuando conozco a la persona Y sé que Puta mala onda Porque lo estaba haciendo Si nunca te he hecho nada Pues sí Me le enfrento ¿No? Claro Pero cuando realmente sé Que lo hacen O sea Cada que hago live La gente comenta bonito La gente comenta feo Ahí van a estar O sea Esa es parte de A veces siento que Cuando la gente habla mal de mí Es porque siento que Estoy haciendo bien las cosas De repente Cuando Si la gente ni me pelara Digo Puta O sea Aquí estoy cabrón Claro Pero cuando tengo Uno como Que le comentaba A Juan Carlos Y me digo Estoy haciendo bien las cosas Por ejemplo Tú bro Lo que noté Es que Tú tuviste Como comentarios negativos En día cero O casi no No Pocos ¿Ya ves por qué lo noté? Porque cuando Empezaron a escribir Como cosas de La cápsula Como que Sí Como decías Sí A mí se me llegaba Te llegaban Pero Por ejemplo En mi caso Yo creo que No Como que creía Una barrera Desde hace mucho tiempo A la gente Si es que hay gente Que habla mal de mí O no Que no creo Pero pues Porque yo desde Morrito Siempre fui el güey De mi grupo de amigos Como el güey Que El rarito No rarito Pero el que Cantaba O el que Entonces todos Me hacían como Burla entre mis amigos Y yo jamás sentí Como un apoyo De nadie Ni de mi familia Siempre me decían Ay pinches Estás loquito Ay hijo Estás muy loco Ay entonces Como que Como que Desde chiquito Como que Empezó a hacer las cosas Por mí Y si le gustaba La gente Fíjate Fíjate que Al principio La gente Loco Y mis primeros Detractores Eran por mi voz O sea Al principio Como te explicaba Yo era el batero A la banda ¿Neta? O sea Te hacían bullying Por tu voz Sí Por mi voz O sea Al principio Me decían Bueno aguantar Ni cinco canciones Porque estás cansado Y era la verdad Hasta que me metí A clases de canto Y toda esa cosa La respiración Era muy factible Para uno Y pero bueno Yo de repente La gente Una vez Yo me bajaba A pedir El tips De la banda Después Y bajaba Y un culero me dijo Toma un dólar Es lo que te mereces Y recuerdo Que fue mi primera cantada Como cantante Acá o en Aquí Como cantante en códigos Porque lo que pasa Es que códigos Tuvimos una trascendencia De ser sin códigos A códigos De cantantes diferentes Y de repente Me salió una profesional Luna Moreno Un beso Me dice ¿Sabes qué? Te presento al batero Dani Da la oportunidad a él Y uno se tiene que dar cuenta Cuando uno quiere crecer Da la oportunidad De personas mejores que vos Para que te aportes Si te van a aportar Que te aportes genial Dani Me aportó Muchísimo seguridad En la batería Y todas esas cosas Y yo empecé A estudiar Ser frontman O sea De forma Yo creo que lo tenía Adentro Pero cantante no O sea Sabía que podía cantar Pero no Lo ejecutaba mal Tal vez Entonces la gente Se burlaba de eso De mí Entonces Y al final ¿Qué te puedo decir? Sí Aluxia Lo que decía Es que Por ejemplo Como es algo nuevo Más como Para nosotros Digamos Pero ustedes O sea La diferencia es que Él lo usa como Inteligentemente Tú eres más Visceral todavía Porque todavía Estás en ese proceso De aprendizaje Y todo eso De alguna forma Igual Como contigo Yo estoy igual Igual Y este A mí vale madre Pues digamos O sea Yo sí me ponía A llorar como Juan Sí Sí Ay nos dijeron Es que Juan llora en silencio Es más ni somos Youtuberos Pero bueno Pero bueno Algo Que quisiera preguntarle A ambos Y a ti también Mi Flowers Ustedes han sido haters Tú has sido hater Con alguien Pinche Kevin Fíjate que Aquí no ¿No? Aquí no En Nicaragua Sí No pero Cosas laborales Pero la verdad Es que no Pero si eres hater También Fui en un momento De repente ahora Como que Me han concentrado en mí Concentrado en lo que estoy haciendo Con la banda Y toda esa cosa Y admiro Yo soy de la persona Que admiro a la gente Si tú estás creciendo Por ejemplo Con este programa Brother Los admiro muchísimo Cómo tocas Cómo se desempeña En cada discusión Lo admiro muchísimo No en serio La verdad que Por ejemplo Tuve la oportunidad De tener un concierto En Alabama Y yo me quedé así Estaba como un niño Estaba en primera fila Viéndolo Y eso es lo que hace Realmente una persona Cuando quería apoyar a alguien Yo lo miraba De repente me estaba Yo quería subirme ahí Con ese cabrón Cantar Y había cantado yo O sea Después de estar En el escenario Me bajé a hacer público Y me sentía igual Pero yo admiro a la gente Y la gente que Yo he visto La gente que Critica a Juan Carlos Es porque realmente No pueden hacer Lo que este cabrón hizo Y la verdad Como le digo Comenzó con un juego Pero después Como que fue en serie Y yo le puse Código Realmente estamos Acá de Atlanta Porque cabrón Neta No puedo hacer otra cosa Oye güey Yo sé que tú Si has sido hater Perdón que te lo diga Especifica Especifica Hater de qué Especifica Porque también pones Comentarios como de hate Incluyéndome A la cápsula Recuérdeme Pero güey No sé que ya Me hablaste Me mandaste Me mandaste Hey güey Ya párale a tu desmadre Sí güey Pero güey Te estoy explicando Cómo funcionan las redes sociales O sea Yo te estoy jodiendo Y estoy haciéndole desmadre Y te dije güey No es el mal rollo O sea Y te dije güey Responde Porque Responde Está bien Porque este güey Me decía babosadas Y yo responde Sí Es que así funciona Las redes sociales Fuera tal vez aquí Enfrente de ti Es otra cosa El Gustavo está bien pendejo Responde güey Güey Te estoy Te digo Es que las redes sociales Es así Si hay un tema De conversación El video El video se crece Suben los videos O sea Yo te dije Güey O sea No es el mal pedo Tú has sido hater Con algo Ahorita te pongo el ejemplo En la casa Ya nos explicaste Que fue Estrategia Para el creativo Cotorreo Pero si has sido Hater güey Que tú ya sabes Que este güey Me caga O esta vieja ¿Qué te ha amputado Juan Carlos ¿Y lo has hecho? Pues tal vez sí Tal vez no Lo que tengo conciencia Pero Has escuchado una vez Cuando dicen Te tengo envidia Pero de la buena Ha escuchado ese dicho O sea Yo muchas bandas O sea O de todos El envidioso Sí Sí Lo que quieres Sí lo soy envidioso Pero te digo Yo siempre De todas las bandas Bueno Más que nada Bandas O sea Siempre miro Como que hay cosas Que tienen Yo nunca me he considerado Mejor que nadie Ni peor que nadie Hay gente que Como tú dices Me tienen envidia O viceversa Lo que sea Pero digo Güey Es que nadie somos Ni él es mejor que yo Ni yo soy mejor que él O sea Él tiene un talento O él tiene algo especial Que lo hace él Sí Y de eso Tú puedes aprender O puedes nutrirte Güey Hasta él mencionaba El de Resur O sea Él tenía un show Güey Yo también era fan De ese güey Hace años Cuando estaba ¿Te acuerdas Esa banda Antes no me acuerdo su nombre Estereo Sur O sea Yo era fan De ese güey Cabrón Y tiene cosas bien chidas Que puedes aprender de eso Si entiendes Saca lo bueno Aprende Pero vi otras cosas También negativas Como de repente Ese güey es bien mamón Y una vez me puso A poner estupideza Ahí en Facebook Y yo me acuerdo Unas de esas O sea Pues ok Por eso a mí me cayó mal O sea Digo güey O sea Mete la chingada Predica con el ejemplo Me estás criticando Pon el ejemplo De cómo debería ser esto ¿Podemos decir ¿Qué pasó güey? Pues básicamente No tiene nada de avance Pero sí tiene mucho que ver O sea Del COVID Por el COVID Rápido fue por el COVID De que estamos haciendo Eventos de rock Y el güey se puso A ¿Cómo se dice? A comentar De no dejen de hacer Eventos de rock Que estamos en pandemia Y que está mal Y que esperen A que termine el rollo Pero el cabrón Te metías a su Instagram Y todas las semanas Andaba en el desmadre De los DJs De localuna Que hay mucho más gente Y de fiesta en fiesta Y criticándonos a nosotros Que dejáramos de hacer Eventos de rock Ok Estás bien Es tiempo de pandemia Tal vez no lo debes hacer Estás en lo correcto Pero cabrón Si vas a estar criticando Pon el puto ejemplo ¿Entiendes? Y si no vas a poner ejemplo Si no vas a hacer el ejemplo De lo que estás hablando Pues chinga tu madre Así de fácil O sea Y te digo Así son las personas Hay cosas que puedes aprender Yo lo admiro Como frontman O como ¿Entiendes? Y a muchos sí O de muchas bandas A ti Hasta lo que te dije Del show de ese Del saturn O sea güey Me gustó tu energía Güey O sea de La gente se prende O sea todos tenemos Cosas buenas y malas Un momento Tenemos que cortar Ahorita regresamos Ok Estamos muy contentos De anunciar que este video Es patrocinado por Chrisbrook Towel and Renovations Como saben los patrocinadores Nos ayudan a seguir Con esta serie de videos Chrisbrook Towel and Renovations Se enfocan en la renovación De pisos, paredes Y todo tipo de superficies Son profesionales En la instalación De la cerámica Azulejo Baldosa Y teja Desde cocinas Baños Salones Patios Chimeneas Estudios como este Que deberían de venir Echarle una manita De gato aquí Digitize Marketing Es la agencia Que te hará tener presencia En todas partes Con la construcción O renovación De tu página web La creación correcta De tus redes sociales Digitize Marketing Experiencia Conocimiento Y actualización Las principales razones Por las cuales Debes contar Con nuestros servicios Digitize Marketing Llámanos y deja Que tu negocio Brille en todas partes 678-561-2877 Envía un Whatsapp Ahora mismo 678-561-2877 Bueno muchachos Estamos de regreso Aquí Con nuestros Superinvitados Que el chisme Se está poniendo Bastante bueno Kevin de códigos Este episodio Es más como Una sesión De liberación De reflexión De que saquen Sí, sí, sí Pero entonces Ya nos comentaron ellos Que sí han sido haters En algún momento De su vida Entonces ¿Tú has sido hater wey? Sí wey ¿De quién o qué? Alguien que me caga wey La neta La mayoría de veces No le pongo nada Pero se ha llegado a veces Que no tan directo Así el pedo Que como el Kevin Que me vale vergas Y los misle No, así no Pero así como que más Más el maestro wey Más inteligentemente Le saco la vuelta Le saco la vuelta Pero son de esos haters Entonces que Obviamente ven A esa persona O a esas personas Y por ejemplo En tu caso que dijiste No le comentaba Pero tú estás al pendiente De lo que hace Ah sí, buen punto wey Porque yo creo que Digo, yo no sé Si yo he sido hater Pero sí como dice Juan Es que te voy a hacer una cosa Llega un momento en la vida Que No me dejan hablar Estos caras Déjalo hablar wey A ver wey Este wey Wey la dejo Este wey Bro Estoy bromeando wey Estoy bromeando wey Wey Te deje de comprar La mascarita del Aníbal wey Te dije Estoy bromeando bro No, dale, dale No, sigue, sigue No, no ¿Qué iba a decir wey? Ay, qué broma Sí se la va a poner wey Sí, wey ¿Esa qué? Pero esa no es la del Aníbal wey Ahí todavía puede hablar Esa es la de 300 wey El pero es que ahí todavía puede hablar Sí, wey Ay, shit Es el Slipknot, ¿no? Las de 300 wey Nada, es cierto ¿Qué estaba diciendo wey? Se me dejó el pedo wey Ah, este Hater Yo creo que no Pero como dice Juan Carlos Creo que sí hay como Como que admiras en cierta forma Algo Alguien A un producto Lo que sea Y como que eso Bueno, en mi caso Yo no siento que en ningún momento He sido hater Pero sí me caga la gente Como que Que se siente Más de lo que es Pero al mismo tiempo wey Yo ahorita que comentabas Que esta persona Johan, ¿no? Te comentó como de que No debían hacer Las tocadas En COVID O sea, yo Ese tipo de gente wey O sea, yo no me tomo El tiempo de escribirme Describirle algo A alguien así wey O en general Porque yo a lo mejor Tengo problemas de autoestima wey Pero yo no siento Que mi opinión Sea relevante O mi opinión Que genere un impacto Como a mí A mí me da wey A comentarle Hacer comentarios De ese tipo Como los que nos hacen A nosotros De ese wey no canta O eso Porque yo no siento Que mi comentario Tenga importancia Es que vamos Vamos a que Las personas así Tienen problemas De identidad Problemas de odio No se aman A ellos mismos Y como realmente Miran la persona Que está creciendo Potencialmente Miran como una amenaza A cualquier tipo de cosa La amenaza Es la tendencia para ellos Entonces Yo te lo pongo más básico A veces Mirándolo del otro lado A veces la gente No mide No mide las palabras O las consecuencias De las palabras A veces tú pones Algo ahí medio negativo Y tú no piensas Que es tan negativo Así Pero pues sí Le picas el ego O la cresta Le pegas fue a la gente O sea queriendo no O sea a veces Hasta queriendo hacerlo Por ayudar O porque te carna Pero nadie Realmente casi nadie Toca las críticas Así positivamente O sea todo Cuando alguien te ataca O te dice Esto no lo estás haciendo bien Luego lo te enojas ¿Entiendes? O sea hasta yo lo he hecho O sea todos lo hacemos ¿Entiendes? O sea Pero pues eso Pienso que a veces Nomás nos falta madurez Yo en mi caso En Facebook Honestamente Los que me conocen Yo en personal Yo hablo lo menos que puedo O sea en Facebook Yo sí soy un pinche No te creo En Facebook Ahí yo me la puedo estar Ahí me la puedo estar días O sea si tú te pones A tirarme mierda Toda la semana Yo te voy a seguir Sí pero estoy en el trabajo En el trabajo Estoy así con el teléfono Anda así con mi máquina Y anda así con el teléfono ¿Cómo? Estoy con el teléfono así Tratando de responder Nos van a censurar A ver con la zurda ¿Cuál era? A la derecha Pues te digo O sea para mí Porque le trae un feedback A mi website Si a la gente más habla Ya no te digo Ya no le manda Mi post a 100 gente Le manda 5 mil 20 mil O sea para mí ayuda Entiendes O sea aunque me estén tirando mal Yo le estoy tratando De sacar un beneficio a eso Y pues hay gente Que pues no tiene Ni siquiera idea de eso Y piensan que me están No sé A lo mejor Me están poniendo en mal O no sé Te digo Cada quien tiene su idea ¿No? Pues para mí me ayudas O yo le sigo la corriente Tírame Dime Estupidez es una semana Yo te voy a responder Toda la semana Y yo hasta te agradezco Que seas mi hater En ese Entonces tú amas a los haters Sí para mí son mis fans O sea me ayudan Me ayudan más los haters Me ayudan más los haters Que la gente a veces Que nomás te da un like Porque sí está Te agradece el like Pero no pasa nada O sea no lo manda más gente Bueno ya saben Si eres hater Te cae mal este güey O te pensabas Que te caía mal Él te quiere Él te quiere Y le puedes decir De todo Te quiero Yo Y tú Bueno y para cerrar Este segmento Quisiera preguntarles algo Primero con Kevin güey Este ¿Tú crees que tú tienes haters Solo porque cantas güey? O por tu personalidad güey? Creo que Creo que más Por la personalidad ¿Sí? Creo que más por la personalidad No sé si eso Yo creo que más Por lo que cantas güey Por lo que yo conozco No sé Te conocí hace poco güey Este Y siento que a lo mejor A la banda le caes mal Por tu seguridad En el escenario Este Tu carisma güey ¿Qué te puedo decir bro? Tu guapura Tu guapura güey Tu fisi Alguien me dijo No canta ni madre La pinche carita Yo I love you Porque he escuchado Algunos comentarios Y perdón güey Sí, sí Al final del día Te acabo de conocer güey Claro Pero Sí he escuchado Algunos comentarios De banda güey Este Sobre Cómo cantas güey Pero esa banda Ni canta ni madres A lo mejor sí Y es lo que te quería preguntar güey Si tú sientes güey Que es más Va más por ahí el hate Pero creo que te voy a hacer una cosa Cada vez que yo me presento Cuando se quita los lentes Cuando se quita los lentes Cuando lo vas a ver madre Cuando ya está serio Y va directo a la flecha A la flecha A una persona Ya se prende Te voy a hacer una cosa Cuando yo Me proyecto O alguien me contrata Para hacer un show No importa la cantidad De personas que haya Siempre me meten en el personaje Y no me salgo de ese personaje Hasta que después Termino de cantar Entonces Yo me meto en el personaje Y yo quiero que Por ejemplo La gente que pagó 15 dólares 20 dólares 30 dólares Porque no sé cuánto Nos han pagado nosotros Pero la gente que pagó ahí Cállate cabrón No quiero saber Pero esa gente que pagó Quiero que se haya Algo genial a su casa Quiero que realmente Que se proyecten Que realmente Yo soy del tipo Muy espiritual Soy muy energética Y que si Yo trato de que Darle a la gente energía Que Que al final se vayan Con Puta este cabrón Si hizo un buen trabajo Quiero volverlo a ver Al futuro Cuando vuelven Son las críticas Al 90% de la gente Que me Que me critica Cuando vuelven cabrones Dile a Juan Carlos Que te traigo otra vez Cosas así Pero cuando la gente Realmente Me ha metido a pedo Y me he dado cuenta Es por eso Como toca decir También la seguridad Que tengo No por cómo canto Pienso yo Porque yo no Existen demasiados Cantantes Muchísimos mejores que yo La verdad Muchísimos mejores que yo Hasta Juan Carlos Mejor que yo No Entonces No 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 El pro El pro Lo que pasa es que Si quieres ser humilde No Si Si Pero de repente Si pasa eso A ver Pienso que van por la personalidad ¿Cómo te defines Como Kevin wey? Me define una persona Brother Mira Te voy a dar dos cosas de Kevin Kevin Es una persona segura En su trabajo Profesionalmente Pero soy una persona Demasiado sensible O sea Alejada de mi familia Brother Es una cosa Increíblemente Difícil para mí Tengo un hijo En Nicaragua Que eso es Mi cara Demasiado Todo el tiempo Actualmente Mi hijo ¿Cuántos años tiene? Tiene 5 años Va a cumplir 6 Está chiquito Y él me dice ¿Por qué no estás conmigo? O sea Son cosas Eso es lo que vamos La gente que me critica a mí Y hablando de más Más limpia ¿Por qué realmente No se ponen En mis zapatos Sabiendo que Dejé toda mi familia Allá Viene a hacer algo diferente A trabajar acá Y no viene como que Molestar a nadie O sea No lo hacen Porque no les importa Wey O sea En el sentido de que A mí por ejemplo Una de las cosas Que es Algo que sí me cala A mí Es que O me caló Que criticaran algo Sin saber El background Pero al final Yo entendí A la gente No le importa A la gente le importa El resultado Wey O sea El picture Pero eso no es que Esté bien o mal Sino ¿Tú te refieres A los videos ¿Qué haces? Por ejemplo Yo hago un video O hago una canción La monto ahí Y dicen No ma Y alguien Me critica Wey Esa luz no está bien O pinche guion feo O no cantas O qué O está desafinada La guitarra Entonces yo no me voy A poner a decirles Ah es que fíjate Que ese día Que quise iluminar No tenía la extensión Que era O es que ese día No llevé afinador No te pones A los detalles De la cosa Porque la gente Si les caes mal Ahí les vale Verga Exacto De repente Eso es lo que vamos Podemos hacer Tantas cosas buenas Que a la gente Le vale madres Y está bien Exacto Hay más feedback Cuando haces algo malo Malo Exacto O sea cuando haces 100 cosas bien Nada Sí o un like Un like Un chido Así Neta Ha pasado eso Un like Pero La cagas Haces 100 cosas buenas Y el día que haces Una estupidez O sea todos somos humanos Todos la cagamos De vez en cuando El día que haces algo malo Ahí sí Es un pendejo Pero es cierto Hay más feedback Y así funciona Facebook Es lo que regreso Así funciona Toda la social media O sea Como que no le da Mucha relevancia Cuando pones algo No sé hasta constructivo Oye wey Pero cuando hay algo malo Ahí está todos Ya maestro Este Sí bueno Para terminar wey Aquí con el buen Kevin Y de este tema wey Este Mira tú si la neta wey Antes de que yo te conociera Es más El mismo Flowers Me dijo Que vas a tocar Al Fire Tortillas El lugar este No no En la Casa del Rock Le puedo llamar Para no decir nombres Porque nos van a Tomar el pinche Demandar wey Dale la dirección Para que te manden las demandas Pero bueno Antes yo le dije Ah yo he escuchado A esos vatos Es más tú me habías Mandado un mensaje Para venir wey Que muy chingón wey Gracias la neta Se hizo cabrón Este Dije ah yo he escuchado Según tocan muy chido Y me dijiste wey Si se le rifan wey Ah si wey Y Amigos en común wey Este Me decían que tú Eres muy arrogante wey Yo no Bueno Amigos en común Te estoy platicando Que me han dicho El feedback que había wey El feedback que había Este Dicen no Ese wey es bien arrogante Se siente bien vergas No se que lo chingada Ya que te conocí wey Este Como llegué ese día Te acuerdas La neta wey Bien relajado wey Honestamente acá No por quedar bien contigo Porque estás aquí wey Pero relajado wey Buena vibra wey Buena energía compadre Nos hicimos amigos Esa noche wey Estuvo chingón wey Y yo creo que como todo wey Hay que conocer a la persona Este No juzgarlo Si wey Tú puedes escuchar un chingo de cosas wey Y no porque yo sea amigo tuyo No voy a ser amigo de este otro vato Yo voy a conocer a este otro vato O a quien sea Y vamos a juzgarlo como Uno como persona wey Exacto O a veces también Irte por la primera impresión ¿No? Porque tipo en el caso De que él como Digamos Él es artista A mí me ha pasado a veces De que nomás pues llega Estás en tu desmadre Y a veces hasta Ni saludas a la gente O sea O sea Hay 100 gentes 200, 300 No puedes saludar a todo mundo Entiendes Saludas a los que más puedes 10, 20 Y algo Y luego alguien Pues te vas de paso Uno no saludaste Uno no saludaste Pinche vato mamón Eso es clásico Eso es lo que también nos dicen De HP Por esa primera impresión Ya te jodiste así Puta que wey Que pedo conmigo Pinche flamón No wey Lo mismo dicen de HP Yo te he dicho wey Que hay un chingo de banda Mis amigos dicen Ese wey se ve bien mamón Ese wey es medio mamón Yo te puedo decir una cosa Antes de que yo te escribía Yo miraba a él Yo le decía Ese vato Si está bien mamón A la larga Pero si neta Todo arrogante Todo así Bien pompeadito Bien guapo Como Chichón Se pone ahí Otro cuerposito adentro Botox El botox Ese cabrón El botox Pero yo puedo decir Una cualidad de HP Que no tiene Alguien más Este wey Es el mejor host Que yo Yo escuché La sangre de Cristo Salud por eso Salud bro Gracias por la invitación La verdad Para la gente Que no lo conoce Estamos pasando chingón Pero bueno Una cosa ¿Qué más vas a decir? No yo simplemente Agradecer con ustedes Pero para no nos vamos Sí No No Déjame terminar Aquí con el buen Este El Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Tu respuesta Tienen que durar Menos de dos minutos Ok Bueno Me emociono Compadre Yo te conozco Hace chingo de años La neta Yo creo que En tu Forma de ser Hiciste Que el rock Regresara cabrón Sí Te lo digo de compas wey Porque estuvo muerto Por mucho tiempo wey Lo que tú hiciste No sé qué hiciste A lo mejor te funcionó Tu estrategia De responder a la gente Lo que tú hacías En las redes sociales Lo que ellas has hecho wey Este La banda te critica mucho Por esas cosas wey Este Por lo que haces eventos Por lo que traes ciertas bandas Porque a lo mejor Hasta les caes mal A cierta gente Porque no los invitaste Ciertas bandas Te critican Porque haces eventos En pleno COVID Lo que tú quieras wey Pero Acá de compas wey Tus eventos están chidos wey Nada Sí La mitad La mitad tan cool A lo mejor tú lo ves así wey Porque tú te pones La vara más alta No es que Hay eventos que se han salido mal Como te digo ¿Te acuerdas del Misfits? Que el pinche aguadero Ahí abajo Parecía el pinche lago de Chapala O sea Sí te juro que yo quería Que trágame tierra ¿Cómo te defines tú solo wey? ¿Cómo empezaste Todo este movimiento Del rock otra vez wey? Por gusto wey Te lo juro que O sea yo era tu grupo Y wey ¿Te acuerdas desde el 2000? ¿Quién sabe qué? Del 2006 O sea yo no venía a tocar Entiendes O sea yo venía de grupo Y a ver los shows O sea yo venía desde Alabama Para ver un expo rock wey Desde el 2006 Creo en los años O sea yo venía nomás Pues a disfrutar wey Así de fan Pero este Pues no sé Te digo un día pasó Una banda me invitó Wey Ey wey ven a tocar Y digo wey Bueno yo ni les dije Que nos hacía tres canciones Vamos a hacer tres canciones Sí Me escucharon mis tres canciones Y me invitaron Y me dicen No wey eres de la banda Le digo wey Yo no más vine de desmadre Sí Pero me metieron O sea me fue jalando Luego empezaron a pasar Shows buenos Y me quedé Ay wey me gusta este desmadre Si entiendes También yo me empecé A salir de Pues escaparme De mi realidad También de cosas Programas que tenía en la casa O sea como que la música Me rellenó mucho Si entiendes Y de repente empezó a pasar De que No sé lo que dicen De los del mar No sé quién decía Si no le gusta Hágalo usted mismo Si entiendes Yo empecé a ver De shows que estaban mal En muchos aspectos Si entiendes En todos Así te digo Como el expo rock Me encantaba O sea yo era fan Del rompan rock Llegué Todas esas desmadres Pero tipo Empecé a ver cosas Que ellos no estaban haciendo Como la publicidad Si entiendes O sea de que Un chingo de gente Nos gustaba Una publicidad Y se juntaban 30 gentes Con 30 gentes Un restaurante Un lugar Un bar No se mantiene abierto Hasta las 4 de la mañana O sea de wey Aquí no puede haber 30 gentes Tiene que haber Mínimo 100 Para que sea redituable Para ti De cantante Para el lugar Y para el que lo promueve O sea empecé a tratar De subir esos números O sea de que no Que los eventos sean gratis O sea yo dije Un día dije Sabes Yo también empecé Tocando en restaurantes Como todos En La Pulga Yo andaba tocando Por monedas Pero dije wey La Pulga es la flea market Ajá Sí Una vez en Nueva Carolina Me puse a tocar así Como José Feliciano ¿Entiendes? O sea dije Wey José José Ciego Dije wey Si alguien quiere venir A escucharme De hoy en adelante Tiene que pagar 10 dólares Y no te leo Porque sea la chingadera yo O sea sino porque Es un respeto No para Para el músico Para lo que viene a escuchar O sea no viene a escuchar No sé No vienes O sea sí Es que no es ni las dos horas Que te paras ahí O sea vienes a Tu show es de dos horas Pero que implica hacer un show De esos O sea es toda la semana Dos tres ensayos mínimo Y ya de tener la gente Coordinarse a veces Para manejar cuantos Que vienen bien lejos O sea es un circo Para nomás armar Un show de dos horas Claro Si dije lo justo Es que la gente pague Mínimo 10 dólares 10, 15 dólares Y dije pues Antes todo mundo Tenía esa mala costumbre Aquí en Atlanta De hacer los shows gratis ¿Qué pasa? ¿A quién le cobras tú Como artista? Digamos en eventos Que tenías Le tienes que cobrar al bar Cuando tú le cobras al bar 800 mil dólares Por cinco músicos Wey El bar mismo Te dice No mames wey Es un chingo Si entiendes No te lo paga wey Bueno pues Vamos a intentar sacarlo De otro lado wey O sea fue como Un montón de tiempo De logística De tratar de Y la misma pregunta Que le hice a Kevin ¿Tú crees que la gente Te tiene hate Por tus eventos? A lo mejor uno que otro Porque Otros vatos que hacen eventos Te tienen hate O envidia A lo mejor no A lo mejor no De los eventos ¿A ti sí o no wey? A lo mejor sí Pero no ¿Sí o no wey? ¿Quién wey? Ya wey O sea yo lo El Kevin sí sacó Y dijo Sí este wey Es que te digo Es que a lo mejor Siempre lo hay A lo mejor puede haber de todos ¿Tú crees que hay banda Que quiere hacer lo que tú haces? Mejor dicho Sí Eso sí Ok Entonces sí hay Pues no puede ser que sean haters No puede ser que sean haters Pero están tratando de imitarlo Pero checan todo lo que tú haces wey ¿Qué han hecho últimamente? Que te siguen Y al rato lo están tratando de replicar Son haters compadre Pues yo no los veo como haters Pues mira Escúchame Yo no los veo como haters Yo creo que no son haters No Yo no los veo como haters wey Yo pienso Entonces está saliendo todo esto Wey wey Yo lo veo como que Wey que dicen Ah este wey le está yendo bien Yo también voy a ser un profit Voy a ganar en este desmadre Porque se ve bien fácil este pedo Lo que este wey está haciendo Yo también voy a ganar dinero Si entiendes Este Y al rato te pones a ver O sea Por fuerita se ve O sea eso de organización de eventos O de hacer shows O de bandas O sea por fuera se ve que es bien fácil Ah nomás contrata una banda Ve que toque Ah vámonos No la neta que Wey es un gran riesgo Es un gran riesgo Que al final Ajá Riesgos Pérdidas de dinero O sea Mucha gente no ve eso Todo lo ven por fuera Y lo quieren imitar Porque nomás tienen lo de afuera Si entiendes Ven lo de afuera Pero cuando se meten Es cuando ya pasa gente Que dura un año en esto Dos años Y al rato ya no los ves Y cuánto tienes tú en esto 15, 20 años Y así pasa Más que yo Cuando yo me di cuenta Que este cabrón Tiene 20 años tocando Con la banda que tenés De acero Es algo increíble Y eso es lo que yo Como respeto 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 de todos Respeto de todos Que eso es lo que vamos Cuando yo me di cuenta Que con quien estoy sentado Con quien quiere ser mi amigo Uno respeta esa mierda O sea Respeta la trayectoria Primero De la persona Obviamente Respeta a la persona Como tal Como se proyecta contigo En todo caso Como me presento Amistad Estoy conociendo Este cabrón en Alabama Fue chido conmigo Hicieron click O sea Fuiste chido Hicimos un click Así como que boom Oye güey Tú también haces eventos En Nashville ¿Cierto? Ahorita lo voy a hacer Generalmente en Nashville Hace un evento Que es nuestro compañero De aprendiz Un saludo Para la banda De Raúl Raúl Ollarse Le merecemos mucho mérito En Nashville ¿No? Se la ha jugado Lamentablemente Después del COVID Ya ha evitado Hacer muchos eventos Allá Pero nosotros Nos proyectamos solitos O sea Código Nos proyectamos solos En buscar Tocada para la raza Más íntima En los restaurantes La gente me dice Kevin ¿Por qué tocas en restaurantes todavía? Yo le digo ¿Sabes por qué? Porque en Nashville Es bien difícil Dos cosas En Nashville Tú te vas al downtown de Nashville Solo vas a hacer raza Tocando música en inglés Country Sí, en serio Rock en inglés Son musicazos No Los de Nashville Son una tremenda exigencia Te metes a 20 bares Y todos tocan bien No hay una banda Que llegas a tocar feo Todos tocan bien Y aquí te metes Y todas están culeras Y todas están culeras Estás a estar fuerte Obvio Entonces De repente Nosotros no Yo no dejo de tocar ahí No es por el dinero La verdad No se gana mucho O sea En el restaurante No se gana mucho Versus venir a un evento Como aquí A Alabama A otro lado Millonetas Pero lo hago por la gente Lo hago porque la gente No Yo hago clases por ti No Porque tú No lo disfrutas Sí lo disfruto Porque no lo hago por mí Brother Yo trabajo en concreto Trabajas en concreto Trabajas en concreto Es algo que la gente no sabe Mucha gente ¿A qué hora te despiertas en la mañana? Dos de la mañana tú trabajando Tres de la mañana tú trabajando ya O sea yo ahorita voy para Nashville Los lunes a viernes El jueves Y es al pedo A la vaga del viernes Estás tocando La banda que no sabe güey Concreto güey Es una putiza Putiza En el sol güey En el frío En el sol En concreto Cuando llegué aquí de México Ya empecé a hacer hace un tiempo Bueno entonces lo que pasa en mi caso Por eso es que me caga la gente Que es mi Entonces la gente solo te ve como arrogante güey Sí Pero no sabe que realmente Así como el buen Flowers Que le dijeron Está de la verga tu video Pero es que tú no sabes güey Que no había ni generador La putiza que yo vengo No había ni extensiones Pero a la gente no le importa eso bro Loco Yo vengo a hacer Trabajar en concreto Todo el puto día 12 horas 11 horas 10 horas En concreto Llego a mi casa Me medio me baño Me quito el concreto de la cara Y todo el pedo Y voy a El concreto de la cara Sí La pringuita Lo que pasa es que soy un pompero también Claro Se me salpica Se me salpica Entonces me quito ahora ¿Cómo te salpica? Sí Solo aclarando eso que dijiste güey De que O que él le está contando su historia Que hace concreto ¿No? Y todo O sea la gente Hice ese ejemplo de los videos güey Porque a la gente No le importa El background de las personas Y te voy a hacer una cosa Más ¿Sabes qué? Tu show güey A la gente Yo soy una persona que estudió en una universidad Tengo dos carreras universitarias Y aquí no me vale madre Yo vine aquí desde cero O sea desde cero Trabalo en concreto Trabalo en construcción Siendo yo universitario Me maté Un chingo año estudiando en una universidad Casi Diez años en una universidad Para Poder hacer Lo que quería hacer Pero lamentablemente En mi país Bro Todo se jodió Vine para acá La música Nunca proyecté Nunca proyectaba ser músico O hacer música aquí Sí, eran músicos de los 12 años Sí Pero cuando miro la oportunidad De hacer música Digo No hay ninguna banda de rock Para la raza Hagámosla Está sin código Cambio ahora de código Y sumo Ya Oye Kevin Una cosa que tú y yo platicamos En los eventos que tú también hacías En la casa del rock ¿Cuánto tiempo le dedicabas a la semana Para un buen sábado En la última temporada Ya no trabajaba Está todos los días Una vez me acuerdo Que era el monín Dice Ya no trabajas Le digo No güey Solo me digo esto Pero Lo que no sabía Es que yo desde las 7 de la mañana En cuanto despertaba Abría los ojos Ya empezaba con el teléfono Ya me iba a la computadora Estar De hate No, no de hate Estar poniendo posts Porque ya no es nomás De poner un post en Facebook Tienes como 10, 15 redes sociales La gente solo te criticaba Por el show Vino gente No vino gente La banda está de la chingada Güey Te vas a hacer una creencia Te vas a hacer una creencia Es que Es el objetivo principal O sea Es a lo que voy A la gente A la gente no le importa Si te levantas a las 7 de la mañana Exacto Tienen idea La cosa es que El show sea bueno Güey Pero no tienen idea Lo que pasó detrás de eso O sea Porque dicen Ah, un pinche show de 2 horas Pero tú y yo Desde el lunes Digamos El desmantel del sábado Yo estaba hasta 15 días ¿Qué haciendo? Enviando emails A gente A clientes Que han comprado boletos Que tengo sus emails Notificarles de este evento Este Facebook En todas las 3, 4 Facebook que tengo A postar en todos Instagram ¿Cuándo se te va? En editar videos En subir este Flyers nuevos O sea Se van horas y horas Te digo Hay veces que me la he usado 8 o 9 horas Nomás en eso Estar así haciendo Pues el marketing Ese es básicamente El marketing Y por eso funcionaba Este desmadre Pero pues este Todo el mundo piensa Ay ese güey nomás Contrató a la banda Y la banda trajo Un chingo de gente Y yo lo que le decía Este güey Mira güey Tu banda puede ser La mejor del mundo Y mi banda O la peor Pero la mitad Del show es tu banda Y la otra mitad Es el marketing Tú puedes tener La mejor banda del mundo Si no hay una buena publicidad Si no hay algo Que le llegue así A realmente Masivamente a la gente La gente no va a llegar Juan Carlos una pregunta Para ti Una pregunta para ti cabrón Que viste en códigos Cuando te llamé Y te jodí tanto La primera vez Me acuerdo que te burlaste En el sound check ¿Te acuerdas la primera vez? Porque te la estabas regando En el tiempo güey O sea güey Porque yo no los conocía Yo no los conocía A ver si hay indiferencias Ahorita se van a arreglar El peor es más De la casa del rock Para hacerlo funcionar Yo trataba semanal O sea Tratar de hacer algo diferente Porque la gente No lo quería aburrir Porque ya vi esos errores De gente atrás Que cada semana De la misma banda No pero Te das cuenta de una cosa Que el sound check De una cosa Y que el evento Sí, sí Pero yo no lo sabía ¿Sí me explico? Lo que pasó con él Es de que de repente Me estaba Hey bro Quiero a tocar Y quiero a tocar Y le digo güey Pero es que Yo no es que critique tu música Te digo Todas las bandas Tienen un talento Yo no te critico Por tu música Ni te explico por tu música Por tu compromiso No, escucha Lo que a los bars les interesa No les interesa tu música Les interesan tus números Entonces yo digo güey ¿Cuánta gente voy a mover contigo? Y yo así Puta, ¿qué hago? ¿Qué hago para que él venga? O sea, sí quería que viniera Pero no sabía que Dice, oh, estamos en el truco de Maná Maná, todo el mundo lo conoce Ok Vamos a intentar eso Pero dije Man, a ver si funciona Y luego yo no sabía Cómo tocaban Y luego Volvemos a Facebook Facebook era horrible La calidad del sonido Entonces yo he escuchado Los videos de ellos Y también así como de Shit ¿Entiendes? ¿Cómo? ¿Cómo? Shit Horrible Shit Se escucha mal Pero es que mira Hasta en mis videos pasa Se escucha mal Es que sí se escucha mal Escucha Hasta en mis videos Se escucha mal Y ayer Yo ayer estaba bien En videos y en vivo En mi fiesta que fue a tocar No, habla el micrófono A ver Está hablando de una cosa No te metemos Puede shit Sí, así Es que pasa en mis videos O sea, yo ayer estaba Ahí en la fiesta Y dije Guay, qué chido canté Y ahorita veo en la mañana Los videos Dijiste shit Exactamente Lo mismo Es que no puedes juzgar A la gente realmente Por los videos Porque degrada mucho El sonido Bueno Rosa Pues lo estamos pasando Aquí con madres Con nuestros invitados El buen Juan Carlos El buen Kevin Que está todavía con las criptomonedas Bueno, como pueden ver Estos chicos siguen creciendo Sí Tienen problemas mentales todavía Sí Infancia perdida Infancia tronca Algo que nos pidió Toda la gente Desde hace unos meses Era que trajeramos aquí El buen Juan Carlos El tóxico Y que nos aclarará Unas preguntas Una situación Que pasó No sé si los nombres Porque nos van a tombar Aquel video Pero en la casa del rock Que creo que tú Le pusiste ese nombre Güey Y la gente quiere saber Perdón Si somos muy directos Y todo Güey Pero hay una idea Que la gente piensa Que te corrieron De ahí Güey Y queremos ver De tu parte Ahí siempre hay dos Sí, dos versiones Dos versiones Entonces Güey, a ver Primero, primero Dime Porque el otro día Vamos a empezar Por el principio Y la neta Te corrieron No por el final Por el medio Pero por el principio ¿Tú empezaste a hacer Eventos de rock ahí, güey? No Empezó día cero Sí, no Empezaron día cero Abrieron Esa es la prueba Número uno O sea, este rol era a ti, cabrón Ajá Pero entonces tú Empezaste a hacer Y lo subiste Metiste más gente Trajiste bandas De otros estados Este, cosas así, ¿no, güey? Y hiciste que eso creciera Que se llenara Hasta cierto punto Ajá ¿Qué pasó, güey? Pues Desde el principio, güey ¿Nos puedes platicar? Pues mira Creo que el lugar Lleva abierto cuatro años Cinco años, ¿no? Cuatro o algo así So, al principio Quedaron dos bandas En rotación Me parece Eras tú Y Sudaka, ¿no? Sí Sudaka So, yo Yo desde que vi el lugar O sea, una vez fui a verlo Y dije, güey Este lugar está perfecto, güey Porque tiene el Como el ¿Cómo se dice? El diseño El stage Tiene el diseño así como De calaveras Que queda bien con los rockeros Es como medio Tex-Mex Es medio Sí, yo dije, güey Este pinche concepto Queda perfecto Para bandas de rock en español So, cuando yo los vi tocando a ustedes Yo fui un día A los managers A mi tarjeta Mira, esta es mi tarjeta Si alguna vez las quieres contar Pero, pues, sacaron las tarjetas Y te las tiran a la basura Así, es como de O sea, ya es Hay una especie como de Sistema que tienen ellos O pasaron los años Creo que ustedes tuvieron un año ¿Cuánto tuvieron un año y algo? Ok, se dio un contrato Se acabó Y luego vieron Que el rock como que no funcionó Pero te digo No es que ellos tocaran mal Nada Porque los primeros shows Estaban llenos Creo que algunos shows Estaban hasta la madre Y todos, wow Pero, ¿qué pasa? O sea, estás repitiendo lo mismo Lo mismo La gente se aburre Sobre lo que pasó con ellos Estaban repitiendo las mismas Dos bandas cada semana Ya después llegabas Y no había nadie Y después como que ellos dijeron Este, no, pues ya sabes Que el rock no funciona La chingada del rock Vamos a meter reggaetón Y metieron como que Un promotor Organizadores que hacían Noches de reggaetón, ¿no? Algo así Como que otros Este, géneros Más tropicales Al punto, al punto, al punto Sí, sí Lo que pasa es que estaba Siempre vacío Siempre vacío So, hasta el momento Que llegué yo Y una vez de pura casualidad Me invitaron Porque había un conocido Otro restaurante Que los mismos managers De ahí Me iban a ver A donde yo estaba tocando Acá en Roswell Dicen, eh, güey Deberías tocar acá Y deberías tocar acá Este lugar está lleno Puedes estar allá Y que la gente aquí no cabe Ahí en Roswell Y pues, invítenme, ¿no? Y hasta yo seguía, güey Invítenme Pero pues yo no sabía Con quién tenía que hablar De nada O sea, te digo Tiene una burocracia Así muy cabrona De varios managers La chingada Hasta que llegué Con el que era Mira, güey Te tengo una propuesta De trabajo Te la escribí en papel Todo, todo Nunca me peló So, por ese amigo De Roswell Que se llama Ismael Me echó la mano Y entramos ahí De pura chiripa Le dicen Mira, si esta pinche Banda de rock No hay en el lugar Te quedas sin trabajo, güey Así le dijeron Así de Ay, cabrón ¿Me entiendes? Sí O sea, como que Tiene mucha presión So, llegamos nosotros Hicimos shows así Empezamos de Del lugar a estar En 10 personas 20 personas 30 Llegamos nosotros Con shows de 200 300 personas Antes de la pandemia Pre-pandemia En la casa del rock Ajá, exactamente So, pues los güeyes Se quedaron así Hasta el dueño Oye, güey Esto sí está haciendo dinero, güey Estos güeyes Los tenemos bajo contrato Y no viene nadie Y les estamos pagando Haga dinero No hay dinero So, pasó el punto De que Esos güeyes Se quisieron brincar Al promotor Que a mí me estaba ¿Cómo se dice? Contratando Y les digo No, o sea Ellos me contrataron No, no Que con ellos No hay problema No te preocupes Nosotros son nuestros Ellos solo No son nuestra gente De marketing ¿Quién sabe qué? Ok, si quieres Me bajaron el sueldo A la mitad De lo que le pagaron A ellos Me pagaron la mitad A mí Bueno, igual me conviene Está bien Sigo, empiezo A los eventos Luego empiezo A cobrar la puerta Donde yo te digo Que, güey O sea, quieren Un show bueno Hay que pagar ¿Sí entiendes? Sí Ahí es donde empezó A cobrar Y empezaron a ver Que yo cobré Güey, estás cobrando mucho Güey, estás cobrándonos De la barra Y estás cobrando la puerta No mames Y que te vamos a bajar Otra vez el sueldo Ok, está bien Está bien Todavía gano Todo estoy ganando Antes de la pandemia Todo estaba bien O sea, estaba viendo Como, pues como dicen Viento en popa Todo bien Funcionando bien ¿Qué pasa? Viene la pandemia Y es un Nadie sabía Qué iba a pasar O sea, el lugar Y el dueño Una vez tuvimos una junta Como que ya Cuando empezamos a reunir Después de que ya A ver si ya se puede abrir Los restaurantes Es cuando empezó Lo pre-opening De algunos restaurantes Parcialmente Dijo Ey, ¿sabes qué, brother? Esto Creo que Yo pienso que mínimo Un año Esto no se va a abrir Porque Pues este No lo veo adecuado Este No creo que Que sea conveniente O sea, querían el lugar Ya, ¿sí entiendes? O sea, como cerrarlo, güey Así Y yo dije, güey No manches O sea, tanto que me costó Años, güey No fue ni siquiera Una semana Un mes Ni una tarjeta Fue Años O sea, de estarles jodiendo Digo, güey Denme un chance Y cuando ya lo tenía Y cuando ya había demostrado Que podía hacer los shows Se viene la pandemia Y me destruye todo Entonces yo dije, güey Este Dame chance Yo lo hago Había DJs que tenían Porque tenían otros eventos De DJs y eso Yo me viento Los cuatro sábados Yo no sé en un lado Pero yo quiero que este lugar Se mantenga abierto Y pues, este Al principio Era un Era un circo O sea, estaba el lugar No estaba vacío Pero la cosa Que los viles O sea, lo que Lo que se sacaba Era nomás para pagar A los grupos O sea, se pagaba A los grupos Y yo no sacaba ni madres Ya a veces sacaba Poniéndole en mi bolsa Pero dije, fuck it Tengo que hacer Tengo que mantener este lugar O sea, yo dije Como sea Se tiene que mantener esto No quiero que lo cierren O sea, mi intención Era que no se cerrara So, pasó Pasó Después de unas semanas Ya empezó a levantar Y aparte ayudó Fue un Como dicen En río de pescadores ¿Cómo dicen? En río revuelto Es río de pescadores O sea, cuando todo está De hecho es más Cuando tú debes ir a pescar No sé cómo se dice Dicho Como el chaval ocho No sé cómo se dice Exactamente Tú sigue Tú sigue Sí, tú sigue Sí Río revuelto Es de pescadores O sea, dije Güey, ahorita está la oportunidad Yo agarro la oportunidad So, empecé a levantar la cosa Me gasté chingo de dinero En publicidad, güey O sea, ya no eran ni 100 dólares Eran 500 hasta mil dólares En publicidad ¿En qué? En Mundo Hispánico En Te arrojaron Te arrojaron En videos En De todo Cosas de todo tipo En tiempo La cápsula La cápsula Cosas de todo De todo O sea, dice Güey, ustedes se enojaron Así, güey, nomás estás pagando 300 dólares Pero ustedes no veían Que aparte de ustedes Yo estaba pagando acá 400 Claro que te digo Pero es que a nosotros No nos importa eso, güey Yo lo sé No, no Es el El de todo el punto Al que me refería Es que O sea, ya ve El bigger spectrum Que mucha gente no ve O sea, que no nomás son 300 Son ya 300 aquí 300 acá Y al último Tú no sacas nada Al final del día Tú vienes sacando más que yo Aunque digas No, este güey es bien manchado Hay que pagar un poquito Güey, pero Aventos así me pasaba Yo tenía que ponerle de mi bolsa Para mantener esa cosa Entonces se levanta Ok, ya todo empieza Después de cierto tiempo Empieza a levantar Ya todo está bien Y todo Oye, esto está funcionando Está chido Que pasa un día Este Como dicen Cuando Cuando todo está bien Todos quieren estar ahí Cuando sale algo mal Este Ya Ahí ya Se empiezan a ir tus amigos Güey So, ¿qué pasó? Este Me dijeron Creo que ¿Qué pasó? Que Esa es la parte O sea, doble Doble las O sea, que es que te digo Hay muchas cosas No sé ni por dónde empezar Es demasiada Información o historia O sea, cuando Cuando está Yo empecé con un evento Al mes, ¿no? Luego, ok, vamos a hacer dos Te fue bien Ok, fueron dos bien Vamos a hacer tres Cuatro Y subir, subir, subir Pero yo en ese lapso De subir y subir Y subir las ganancias del lugar Yo nunca cobré más Si entiendo Si era lo mismo Por doblar las entradas del lugar El income Y me quedé Está bien O sea, yo no critiqué O sea, no dije Está bien Está bien Nunca hubo contratos De nada O sea, fue algo Como que real Que yo no vi posible en mí Que yo no pensé Que pudiera ser Y yo solo empecé A trabajar, trabajar, trabajar Y pues de repente Cuando todo está bien Oh, muy bien, güey Buen trabajo Este, chido Y la gente Oh, que tú Pero cuando empiezan A hacer las cosas mal Un día que pues Hay otro evento por allá No funciona Ey, ¿sabes qué, güey? Te vamos a cortar el cheque A la mitad, güey De lo que te vamos a pagar a ti Y yo pues Oye, cuando te metiste Diez mil dólares O entiendes O cuando ganaste tanto No me pagaste el doble Porque ahora vienes A bajarme el sueldo A la mitad Si es o no Que se habló inicialmente Sí Y pues tú sabes, güey Las cosas de los restaurantes O el ¿Cómo trabajan ellos? La industria O sea, ellos, güey Cuando ven algo bueno Lo mismo Cuando ven algo bueno Nadie te quiere subir Sí Pero cuando hay algo malo Si te quieren bajar So, ¿qué? Lo aguanté Fíjate, todavía lo aguanté Ok, está bien Seguí y volví a pasar Y volví a pasar Y al último Este Te digo, seguían con esto O sea, cada vez que se podía Me rebajaban sueldo So, yo empecé Yo ahora sí que ya Ver la inversión de tiempo Porque te dije Había semanas Que ya todo el día Me la pasaban eso O sea, siete horas al día No trabajando en el trabajo de base Pero sí trabajando en ellos En el marketing Para que la gente se enterara Claro O sea, yo allí hice venir Gente ni siquiera de Atlanta Hice venir gente de otros estados De Sur Carolina Llegaba gente de Sur Carolina De Alabama De Gainesville O sea, gente de bien lejos Sí O sea, empezaba Bandas Mandarme e-mails De Boston De Washington De California Queremos ir ahí Güey, ese güey Está bien chido De Miami Y lo hicimos De él, de Nashville O sea Ok, vamos a ver Güey, no se hace mañana Pero lo hizo funcionar ¿Sí entiendes? Algo Claro Por él, te lo juro O sea, cualquier banda Nadie hubiera dicho No lo voy a invitar ¿Entiendes? Y con él Hay mucho siempre ¿Pero qué pasó, güey? Lo que pasa Es que un día Pues o sea, güey Si me di cuenta De tanto trabajo Es demasiado trabajo O sea, ya no es pesado De marketing O sea, son demasiadas horas Están a invertir Ellos tenían su equipo De marketing Que no hacían un culo O sea ¿Entiendes? Y un día les dije Los del mundo hispano No, no Ahí tienen un equipo No sé quién No puedo decir el nombre Pero ellos tienen su equipo De marketing, ¿no? Pero ellos les pagaban Por hacer eso Que terminé haciendo yo Y yo nunca cobré extra Por eso Ellos hacían diseños De tal Se tardaban Y pues terminé Haciéndolos yo Trabajo extra para mí O sea, trabajo extra Y luego empiezas A ver problemas De ahorita Después de la pandemia Que ves que todos Los negocios Tienen problemas De Liquidación Capacidad No, de gente Que no tienen Suficientes empleados Ah, sí, sí Ahí empezó También otro desastre De que a veces Llegabas No había seguridad O sea, es un problema Imagínate un güey Llega con una pistola Ahí, ¿sí entiendes? Sí Y tú no tienes seguridad Güey Y pues, hey ¿Qué pasó? Y que la seguridad No, pues es que Nos quedaron mal Los tipos no llegaron Y luego pasaba No, pues es que No está fulanito O sea, gente No va a empezar a faltar O sea, toda la gente De cuando yo inicié A cuando estaba Ahorita Es técnicamente otra gente Ya todo se cambió Porque O sea, todo esto De la pandemia Cambió demasiado O sea, yo entiendo Que tuvieron problemas De administración Por eso ¿Y entonces qué pasó? Eso me afectó A mí demasiado En todo O sea, todo ese trabajo Que ellos no podían hacer Empecé a rellenarlo yo ¿Lo de seguridad también? Hasta de seguridad O sea, yo tenía Que hablarle a amigos O sea, tipo Tú no eres a la América Güey Tú vas a ser un lato De seguridad Tú te ves grandote Vente Sí, sí Le decía Es que ya era seguridad No, trabajaba de seguridad ¿La América? ¿Te lo juro? ¿La América? Pregúntele a ella Háblale Sí, güey Necesitó seguridad Ven, no vino Bueno, América es una morra Que está en chichona ¿La América? ¿La América? Sí, sí Saluda, América Yo andaba buscando Andaba a amigos latinos ¿Esa era el lato de seguridad? No, nunca fue Ella nunca fue Así estaba Ah, yo pensé O sea, güey Déjame terminar O sea, el punto es que yo tenía Que hacer ese trabajo Que a mí no me correspondía ¿Sí entiendes? Y te digo Yo lo hice en toda la buena intención Güey De ayudar, güey Porque yo entiendo Que tienen problemas Y que está ese problema De la pandemia Que no hay suficientes empleados O no hay gente que ir a trabajar Lo hice No, no Pues que no tenemos Ni empleados en la cocina, güey No tenemos empleados acá, güey Yo empecé a hacer videos Editar Hacer publicidad De que estamos Estamos contratando We're hiring Y la chingada ¿Por qué no estás Déjame terminar, güey Es que te voy a hacer una historia muy larga La quiero hacer corta No se puede O sea, todo eso se fue juntando De que yo empecé a hacer trabajo De más y de más Que a mí Que yo nunca se me pagó ¿Sí entiendes? O sea, yo lo hice Porque estaba Contento de trabajar ahí Estaba ahí Nunca se me pagó extra Te digo Cuando hacía algo bien Nadie me pagaba extra Cuando hacía algo mal ¿Sabes qué? Te vamos a cortar el cheque a la mitad So un día pasó a terminar Y me dicen ¿Sabes qué, güey? El último día que estuve ahí Se fue la luz Eran las 12.30 de la noche Y de repente Yo empiezo con una canción Yo La luz Y todos ¿Qué pedo, güey? Culero Ajá, sí Culero Culero Exactamente Y yo, güey, así me quedo ¿Qué hago, güey? La culpa la tiene Juan Porque se fue la luz Sí, exacto Así, así Así te ve la gente Así te ve Lo vamos a correr Eso yo me quedé Exacto No, yo pienso ¿Qué hago? No, no, espérate Es que te digo Va todo Digo ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? Lo primero que se me ocurrió Alguien dijo Canta acústico Ahí estaba mi guitarra atrás Y yo me puse a cantar Sin micrófono, nada Y la gente con los teléfonos ahí Y yo por tratar de mantener a la gente Hasta la Eran 12.30 Las mandó hasta la 1.30 Luego ahora cierro las dos Dije, ok En este tiempo Hay tiempo para que la gente Pague lo que deben allá Porque las computadoras Ajá Porque si no Se iba a hacer un desmadre Imagínate que gente Se iba sin pagar, ok Yo de esto Ahora sí que ahorita Lo veo como estúpido Me quise hacer el héroe Y tratar de cubrir eso O sea, tratar de De mantener a la gente Para que pagaran sus biles Terminó la noche Y no te valoraron Terminó la noche Y voy, hey Mi cheque No, te vamos a la mitad ¿Por qué? ¿Quién fue el manager del hogar? Ajá Uno de los managers del hogar Me dice, es la mitad Dice, güey O sea, no viste lo que acabo de hacer O sea, estaba medio Era que cerrar O sea, ok Si yo hubiera cancelado el evento O si hubiera parado O si hubiera ido a las nueve de la noche Te lo entiendo Pero güey, esto es uno No es tu pedo, güey Exacto Es a la otra que voy No es mi pedo Yo cumplí con el 90% del trabajo Yo estuve ahí Mis músicos Estuvieron ahí Si no me contrataste a mí En un evento Por ejemplo Como eso Se va la luz Me va la madre Me tiene que pagar Exacto Yo le pagué a mis músicos Toda la gente que estuvo Y aparte de mí Se le pagó O sea, todo el crew Que estaba conmigo Yo les pagué de mi bolsa Y ellos No, pues sabes qué Te vamos a pagar la mitad Y luego al otro día Les hablo Eh, no, no Es que veo poca gente O sea, me le hicieron como bolitas Así como que Una cosa y otra Dije Pues saben qué Creo que ya he metido Demasiado trabajo O sea, no de lo que No que lo que he estado haciendo inicialmente Estoy haciendo el triple De lo que he estado inicialmente Y no estoy ganando un peso más Mi precio ahorita va a subir 20% Que en este caso eran 100 dólares Era un pinche sueldo de 600 dólares Así, exactamente O sea, de 500 le estaba pidiendo 600 O sea, ¿cuánto te pagan eso en el restaurante? ¿800? O sea, a mí se me hacía algo justo Sí Y les dije, ¿sabes qué? Le escribí esto Es esto Y si te gusta Y si no te gusta Pues muchas gracias Este, busca a alguien más Y yo me voy a otro lado Eso es lo que pasó Ni siquiera hubo respuesta de ellos ¿Sí me entiendes? O sea, ellos me quedan así como de Pues qué pecs No responden O sea, pasaron los días ¿Ellos son el manager, el dueño o nada más el manager? Los management No, el dueño no El dueño estaba en su pedo Ese güey no sabe ni qué rollo Eso fue con el management Este, o sea, pasaron los días Y pues yo hablo para intentar arreglar la situación Si entonces les digo Ey, ¿qué onda? Vamos a arreglar esta cosa Vamos a arreglar esta situación ¿Quieren que siga o no? O sea, avísenme Porque yo quiero hacer otras cosas O Y me dice No, sí, sí, brother Lo vamos a arreglar Pero la cosa es que ya aparecieron Este, ya buscamos otra gente Porque tú te llevaste los eventos a otro lado Y yo, ¿a dónde me llevé los eventos? ¿A dónde me llevé los shows? Un día fui al show de conceptos Que tocó en Yonis Que no era ni evento mío O sea, yo nomás fui a apoyar Y le avisé a mis amigos De mi equipo Que según estaban ayudándome Chavos, vamos a apoyar a conceptos Vamos a ver su show Vamos a escucharlos Y no sé qué pasó Pero terminaron diciendo Que yo hice ese evento Cuando no es cierto Si entiendes Está el organizador Puedes preguntarle a conceptos Yo, nada que veré Yo solo voy a apoyar Y hice un Facebook Live No, güey Que tú te fuiste de otro lado Y que eres un pinche traidor O yo no sé Estos son los managers Ajá Los managers me dijeron eso a mí Y yo dije Güey, ¿de dónde sacas esas pendejadas? A la única gente que sabía esto Era mi equipo Los güeyes que estaban trabajando conmigo O lo viste en Facebook Un saludo a Zoe Solo que pasó Pues a mí me dejaron Como en ese tag Así como que este güey Ya se fue a otro lado Que no era cierto Ajá Y yo se los expliqué No me creyeron So, al rato pasó No, pues ya estamos viendo Otras opciones Vamos a analizar Otras opciones Y si nos convienen más O si nos convienes tú Ahí te avisamos Y quedó así Solo cagado De esta cosa Es de que Yo con mi equipo La gente que me estaba ayudando a mí Pues tú sabes quién La gente que ahorita está En la Casa del Rock O sea Les dije Güey, mira Esto está pasando Hay muchos eventos buqueados Este Estamos en stand-by Todo esto se va Está en hold Hasta que ellos definan algo So, yo no sabía Que estos güeyes Estaban hablando con ellos ¿Sí entiendes? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Y dejándole todos los eventos Que yo ya tenía Buqueados en la agenda Todavía varios eventos Se pusieron a poner Mi logo de Rockeros Unidos Y todo ese rollo De eventos que yo buqueé Se los vendieron Directo a ellos Como dijeron Ah, pues el lugar ya se aclientó Este güey Eso es lo más difícil Este Vamos a vender los eventos ¿Sí entiendes? O sea Si él no quiere seguir Nosotros seguimos Y yo lo entiendo Por la Casa del Rock Que quieren seguir Es entendible, ¿no? Pero güey O sea Con lo que tú Con lo que tú apartaste Con lo que tú buqueaste Y con la gente Que estaba trabajando para ti ¿Sí entiendes? O sea Y con esos güeyes No me agüe Es un negocio Los negocios sí funcionan Si tú no quieres Alguien van a buscar a alguien más Yo sabe que van a buscar a alguien más Lo que es Lo cagado Es decir que era mi equipo ¿Entiendes? La gente que yo tenía ya Tres, cuatro años Trabajando con ellos Dándoles toda mi confianza Dándoles toda mi información Todo lo que hacía Y de repente Nomás veo que ellos ya Decidieron agarrar por su lado Yo les llamé para decirle En los websites De ahí De la que sale rock Siempre salía Yo me daba cuenta de todo En los mensajes privados Y un día sale No pues que ¿Quién va a tocar? Ya no hay eventos O que no Si va a tocar genitalica Y que va a tocar tal Y que va a tocar tal Ah chingados Si yo eso ya lo cancelé Y de repente Le llamo a ellos Eh güey Esto que pasó Si se va a hacer o no O sea Cancelar estos eventos o no Ah no No deja ver Yo no sé nada Y al rato veo Que si los eventos Lo siguen haciendo Sin Sin mí ¿Si entiendes? O sea Solo Me sacaron de la jugada Y pues te digo Al final Pues no tiene nada de ilegal No tiene nada de mal ¿Tú crees que fue complot contra ti O qué pedo? No Tal vez no complot Todo empezó por ir a Johnny's Exactamente Yo lo que veo No es complot Sino que A ellos vieron una oportunidad Ellos vieron una oportunidad Pues de hacerme de este güey Y yo me quedo al frente del negocio ¿Si me entiendes? ¿Quiénes son ellos güey? ¿Manager? No, no La gente Los promotores Que están ahorita ¿Si entiendes? Ay cabrón Pero pues ahí igual Se pusieron de acuerdo ¿Si entiendes? ¿Está bien tu voz güey? Ellos vieron la oportunidad Y se quedaron con ella Y es entendible ¿Si entiendes? O sea Alguien tenía que llenar ese lugar Pero ahí es donde yo voy A la cosa de la ética ¿Si entiendes? O sea A la gente que tú le diste la oportunidad Que le enseñaste cómo funciona todo Que le diste Pues cuando ellos hacían eventos Yo no ganaba un solo peso Hasta el cumpleaños de mi hijo güey Lo dejé en Alabama Para venir a estar al pendiente del hogar Y dije güey O sea gente que yo le doy oportunidad En todo En todo En todo Que venía desde cuatro horas manejar Para yo no ganar nada Te agarra ¿Entiendes? O sea el primer El primer cambio de Cuando todo está bien Ahí están Cuando hay un problema En vez de decir Hey güey Estamos contigo No Se quedaron con el lugar Está bien Lo pueden hacer Pero dije pues Pues no A mí no se me hace ético ¿Qué te pensaste de eso? Y yo me voy a otro lado ¿Qué te pensaste de eso? Lo que pasó Técnicamente fue eso Técnicamente fue eso O sea ellos se quedaron con Ellos creo que también tuvieron ese cálculo De decir pues Este pendejo también está Es muy piqui Porque yo también tengo ese defecto De que De todo estoy chingando güey O tú me viste en la banda Esto güey Esto 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 O sea yo tengo ese defecto Porque trato de que las cosas salgan bien Perfeccionar Trata de perfeccionar Pero a veces yo sé que eso es molesto Es fastidioso Para la gente que te rodea Yo siento que en alguna Parte Los fastidía a ellos O sea y tal vez ellos hasta tenían ganas de un cambio Yo también tenía ganas de un cambio Porque también la pandemia ya se acabó Ya se Ya se acabó Todavía no Bueno no se acabó Pero técnicamente la gente ya está saliendo Sí So yo también ya tenía güey Ya se acabó la pandemia Pues tengo ganas de ir a otros lados Tengo Tengo ganas de Ahorita Alabama Te juro que me Me puso Súper contento ese evento Porque tenemos dos años que no íbamos ahí O sea toda la pandemia Estamos en ese pinche Lo gana el mismo La gente la aburre Es de estar en el mismo lugar ¿Si entiendes? So empezamos Fuimos allá Tuviste Evento Casi te puedo decir histórico Para algo local O sea salimos Creo que ahorita hasta Hasta Yonis O sea que Nos fue súper excelente O sea yo me sentí como un aire como de Renovado Renovado O sea si ya Te digo No es mala vibra Sino que te digo Yo pienso que todo tiene como un ciclo Y pues mi ciclo Tal vez a lo mejor ya fue ¿Entiendes? Tal vez no terminó de la mejor manera Hubo malentendidos también ¿Pero qué es lo que más te duele ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que más te duele? ¿Qué es lo que más te duele? Así es lo que No hubo hispano parlante No hubo hispano parlante Hasta del color Están también Pues lo que a mí me duele Y es lo único El lugar es un lugar Y así funcionan Así son los restaurantes Así es las compañías Lo que me duele Lo que me duele es mis amigos Que se supone que estaban conmigo Todo este tiempo Ayudándome a crecer esto Tratando de unir las bandas Haciendo un team de todos Y de repente Nomás ven la oportunidad Y se quieren ¿Si entiendes? Y no pues este güey no lo necesitamos Este güey no hace nada Ellos no sabían Que yo estaba Cinco días a la semana Ocho, diez horas ahí ¿Entiendes? Haciendo llegar la gente Ahorita que ya no estoy Ahí ya si lo ven Y eso es lo que nunca calcularon ¿Si entiendes? O sea, no digo que el lugar Se quede vacío O sea, el lugar va a seguir Lo que sea Pero las ventas Se fueron al ¿Entiendes? O sea, por no decir A lo que les dije Mi precio sube 20% Cien dólares Por no querer gastar cien dólares Ahorita han tenido Pérdidas miles y miles Y miles de dólares Yo no sé cómo está ese pedo Pero yo lo que puedo portar En este caso Que el pinche Juan Carlos Simplemente mi Pinche la publicidad Increíble No sé Yo no creo que le trabaje Este culero Pero si le mete publicidad Un chingo A todas las cosas Los eventos Aunque sean culeros O sea, bien buenos Le mete publicidad Básicamente Intento que la gente se entere Yo me quedo El mejor ejemplo Fue de Caifanes Cuando empezaban O sea, su primer disco Grabaron su disco El de La Negra Tomasa Nadie sabe quién eran ellos Un día se pusieron Ok, vamos con la ¿Cómo se llama esa vieja? La Verónica Castro Ajá Para ellos estar en ese día Al otro día Fue como el día y la noche Nadie los conocía Llegaron con Verónica Castro Los vio miles de millones De personas ¿Cuántas gente? Todo el país los vio Al otro día El mismo Saúl dice Ey, después de que llegamos Con Verónica Castro El otro día Ya la gente nos andaba Pidiendo autógrafos en la calle De un día para otro Si entiendes A mí siempre me quedó Como esa Como tipo Esa escuela del marketing O sea, lo importante Es que te vean Que te vean Cien mil personas ¿Entiendes? O sea, de esas cien mil No van a ir a cien mil O sea, de esos Le van a poner Cien mil Le van a poner Atención mil Y de los que al final Van a ir a tu show A verte Van a ser cincuenta Cien Mi trabajo es ese Hacer que estas cosas Le lleguen a miles Y miles y miles de gentes Aunque no vayan ¿Entiendes? Pero está ahí Está como la Coca-Cola La Coca-Cola De la mitad de su presupuesto De cómo funciona la compañía Es pura publicidad La mitad de lo que yo hago El dinero Lo que se gana La mitad tal vez Es para la banda Para mí Y la otra mitad Es pura publicidad Pero si tú no haces eso O te digo Cada quien tiene su manera De trabajar Ya no es nomás De hacer un evento Rockeros Unidos Me ayudó un chingo Con eso A saber entender Como eso Aprender eso Y lo que En este momento Lo que ellos no se dieron cuenta Es de que La gente la movía A rockeros Unidos Y esta gente Que se quedó ahorita Yo los dejaba usar Mis redes sociales O sea Los dejaba Úsalas Está bien Son para ti O sea Queremos ayudar No somos bandas Vamos a ayudarnos Solo que En cuanto vi Que de repente Estos intentaron Pasarse de listos Pues sabes que Fuera we Adiós Te saqué No que ¿Por qué me sacaste? Pues Porque te estás pasando de listo O sea ¿Entiendes? O sea No sé Te digo Puedo tener en ciertas cosas Razones O tú me dijiste Ey we Están en un chingo de merda De ti O lo que sea Ese es solo Mi lado de la historia Si les importa No lo quieren creer O sea Eso es lo que yo veo ¿Si entiendes? No no Para mí Para mí Yo estoy contento Ahorita Pero siento que cambiar A hacer otras cosas Me siento súper contento El sábado estamos en Smith O sea Tienen Vamos a cantar una canción Antes de irnos Vamos a concluir este Podemos cerrar este Bueno Wey Mira Y bueno Juan Gracias por Darnos Tu lado Porque la neta Había muchas Especulaciones De lo que había pasado Desde tus haters Hasta Bueno No quiero meterme Tanto en este pedo Pero Pues ya no dice A tu lado De Como tú lo viviste Wey Gracias cabrón Gracias wey Al final del día Wey Gracias por la confianza Si wey Gracias por la confianza No Nada más Para agradecerle A nuestros patrocinadores Chris Book Talent Renovation Digitize Digitize.es ESP ESP Y los rockeros unidos Otra vez Otra vez Otra vez No mames No es que Está bien Una recomendación De marketing A Digitize No No Ni he tomado Cabe en su website Está muy complicado Digitize.es ESP Ok Chris Rock Talent Renovation Y rockeros unidos Que está aquí El día de hoy Con nosotros USA Rockeros unidos USA Rockeros unidos Es pirata Ok Y bueno Y ya nos tenemos que ir Kevin Muchas gracias por venir Síganlo en su banda Códigos Códigos Están en Tennessee Y vamos a decir Le echando ganas Gracias a toda la gente Saludos Rosa Suscríbanse a nuestro canal YouTube Denle like a la página De Facebook Síganos en Instagram Nos vemos a la próxima Y se van